Quiero usar después, porque no hay que ser desesperados, hay que ser como cuando ya te conté que yo cuando era chiquita comía el alfajor. En varios, claro. Primero jugué en varias partes. Y las merencadas también las separaron. El regalo también, ¿está bien? No está mal, no está mal. Hoy Lizy llegó a la radio... O tenías algo ayer, acordate, ¿qué? Hoy Lizy llegó a la radio diciendo que Harry es la persona con más integridad de este programa. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto a mí. Pues no le chorí nada. Lo dedupe. Lo quedé a la casa ayer y no me afané nada. Bueno, pero lo conociste más, lo conociste un poco más. Sí, Harry es muy buena persona. No me sale la palabra que quiero decir, pero puse integridad para no tener que pensar. Para mí es otra cosa. Claro, por ahí quiso decir masculinidad, pero bueno. No, 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 no. ¿Estás hablando de qué? Como que, por ejemplo... Es correcto. Van a pasar 30 años y él nunca te va a hacer algo por atrás. ¿Cómo se dice? Bien, está bien. ¿Y si me lo pedís? Bueno, eso sí, pero... Ay, te amo. Cuando se fue le dije, no te peteé. Y dijo, no, hoy no puedo porque... No, ya tenía que volver a casa. Ay, los amo. Me hacen bien. Bien. Automáticamente igual, te voy a decir una cosa. Me encanta que pienses eso de Harry, porque yo pienso igual de Harry. Ay, gracias. Ya los voy a decepcionar. Sí, seguramente. Pero sacaste el tema sin ningún gancho aparente. O sea, nadie estaba hablando y de la nada dijiste, Harry es la persona con más integridad de este programa. Automáticamente yo... Los hace quedar muy mal a ustedes. Me siento pésimo, ¿entendés? Pero nosotros somos buenos. Y vos aparentemente siempre sos la contra. O sea, es por eso que me llama la atención. No por eso. No. No sé, no entendí bien. ¿El pelo cómo te quedó? Bien. Bien. ¿Le sacaste mucho? No hice nota. Un montón. Te desmechó adelante. Sí, 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 sí. Adelante, atrás. El desmechado me gusta. Atrás tenía re largo y ahora tiene re peludo. Le dije de barrer en un momento y me dijo, no, 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 dejá que yo sé. Bueno, parece que barrer el pelo está bien. Yo sé porque tenés que tener experiencia, porque yo barro con el secador de piso, no con la escoba. La escoba desparrama los pelos por todas partes. Eso como tip para la gente que se corta el pelo en la casa, ¿por qué? Y porque con el secador agarrás como agua, agarra todo junto, los pelitos, todo y lo vas llevando para un lado. Y la escoba empieza a expandirlo por todas partes. ¿En peluquería se barre con secador? No, en peluquería no, porque en peluquería es todo un pelo. Yo le contaba ayer a Harry que cuando vos cortás todo el tiempo, cortás mucho pelo en la peluquería, estás toda vestida, estás como los del coronavirus, esos que te van a hisopar, toda tapada, máscara, todo, todo. Por eso, no, no soy antivacuna, pero desconfío, porque vos te sacás toda la ropa y tenés un pelo entre los dedos de los pies. Y vos decís, ¿pero cómo? Con todo lo que tenés puesto, tengo pelos entre los dedos de los pies. El pelo atraviesa la ropa, atraviesa todo. Sí, todo, todo, todo. Está horrible eso, sí, sí, sí. Pasan tres días que te bañás después de cortar el pelo y siguen saliendo pelitos. Esta fue a la cata de Chopalá. ¿Y qué pasó a la cata de Chopalá? ¿Con quién fuiste? Sola. ¿Por qué sola? Porque pintó. ¿De quién era? ¿Quién lo organizaba? Minas Whisky se llama el grupo. Ah, sí. Las conocí en una acción que hicimos de un whisky también la otra vez. Me invitó. Mande saludos. Sí, mandamos saludos. Mande whisky. No tengo nadie para ir. No se me ocurrió ir con ustedes, la verdad. Vos sos padre reciente, vos tenés una vida y un montón de otros. Tenés un bar, tenés un montón de otros. Odio los que te dicen, los que resuelven por vos. En presuponen. Pero en vez de arreglar, no, vos sos muy famoso. ¿Qué vas a venir? Ibas a decir que no. En vez de decir, la verdad, se me ocurrió preguntarte. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad, Ebe. Es muy probable que no hubiera ido ninguno de los tres. Pero ahora, te danos la oportunidad. Sí, yo no podía. Además, no sé cuán preparada estoy para... Yo hubiera ido con Lenita, con Flor, con León. Hubiéramos ido todos a la chata de whisky y chocolate. Chocolate. Están ahí en un costado mirando. De chiquito ya, ya está viendo. Igual no sé si estoy preparado para pasar tanto tiempo con uno solo de ustedes, así mano a mano. Vos sufrís mucho. Sí. Yo me veo que un viaje nos haría bien en este momento falta. Pero un viaje nos haría bien. Falta tanto. Por el interior se puede. A mí me falta... A vos te falta un montón, ¿sí? Nosotros vamos arrancando. Vayan. Te esperamos allá. Vayan. Hoy, los chicos están en Ushuaia. Acá estamos en directo por Zoom. Un beso y yo estoy acá solo en Uruguay. No, no te siempre que alguien se quede, vos sabés. Y sí, bueno. Por si se quede. En este momento me toca a mí. Pero el que viene, no. Este sí. No, pero para mí, de viaje, se ve cómo es la personalidad de cada uno. Me da miedo. Por ejemplo, con Harry tuvimos muchas charlas en todos lados. O sea, hay gente que acá me llegaba mal y los viajes muy bien. Porque tiene, como, che, vamos a hacer esto, propone cosas. Yo me dejo llevar a donde sea. No me gusta tomar ninguna decisión. Ni qué ascensor, nada. Lo que me digan, voy. No te relajas mucho en viaje. Me relajo y voy con Harry y que me pida que me resuelva. Vamos, lo que quieras, voy. Y aprovechas para hablar temas importantes. Eso cuando camino. Pero Harry me dice, por ejemplo, tengo que ir a conseguir un repuesto, no sé qué, para una cerveza. Dale, te acompaño. Claro. No tengo nada que hacer. Y en el medio sabé que en la caminata se van a hablar temas importantes. Ok. O sea, no tienen por qué ser traumáticos o graves, pero temas importantes. A mí me gusta, como en el medio, che, ¿qué cerveza vas a tomar? No sé, una hipa acá. Ah, ¿está buena? Sí. ¿Sos feliz? Claro. Entró. Chao, me gusta. ¿Cómo te ves? ¿En qué momento tú viste? Uh. Pero solo un momento. Y ahora está buenísimo. Sí, sí, me gusta eso. Entra bien, entra bien. Eso me gusta. Lo que no me gusta es todo, ¿dónde es la charla? Vos decís dónde, cómo, pero la charla va a venir. Para mí nos va a ser bien para correr. Y Ebe es la que más quiere esquivarla. ¿Qué? Para mí nos va a ser bien un viaje para equiparar los roles, para perder un poquito el... Y sí, que no te tengamos endiosada todo el día como Lizy, Lizy, Lizy. Lizy, buscálo vos. Para hincharnos un poco los huevos de Lizy. Claro. O vamos a comer. ¿Le avisamos o no le avisamos? No, no le diga a Andy no, porque tal, pero esto para no presuponer más. Exacto, bien, no presuponer, está bien. No, pero un viaje te hace bien. Un viaje de laburo, te hace bien una salida. Si nos fuéramos todos el sábado a San Pedro, te hace bien, por eso... No, a mí una salida no les hace bien, porque en una sola salida yo soy insoportable. Ah, ¿sí? Necesitan más días para decir, ay, qué divina, vamos de nuevo con Lizy. Claro, bien. No, pero digo, cualquiera, por eso se hacen reuniones de laburo en otros lados, porque la gente se relaja, se descontractura, están buenas. Tengo una historia tremenda de viaje de laburo. A ver. Creo que nunca la conté acá. Yo hace un tiempo edité un texto, esto es una historia totalmente real, lo escribió una chica. Yo había leído una serie de tuits que ella había escrito y le ofrecí editar y publicar ese texto. Ese texto se publicó, lo publicó Orsay, lo publicó la revista Hernán, y yo lo edité, con lo cual acompañé mucho el proceso de creación de ese texto, por eso conozco la historia. Esta chica labura en un estudio de abogados de una empresa de ART. O sea, le llegan casos de cuestiones de ART de laburo, etcétera, etcétera, le llegan casos a su oficina. Es tremendo, en serio, o sea, posta es tremenda la historia. Una empresa decide hacer una de esas cosas de bonding, que es como hacer una actividad grupal entre todos los del equipo, para, sí, en colectivo, y se van en colectivo a un campo a hacer una actividad todos juntos. ¿Para qué? Para generar lazos, ¿viste? Para reforzar un poco el equipo, bla, 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 bla. Lo suben a todos a una combi, día de campo. En el día de campo se hacen juegos, se escavia, se come asado, se van picando y a la tarde están todos bastante picados ya, ¿viste? Como ya jugaron a cosas, boludeces, todo con mucho chamullo de eso, de construcción de equipo. De marketing, de no sé qué. Team building, bonding, o sea, cosas con ingue. Y en el que. Todos con ingue, sí. Y finalmente, digo, bueno, llegó el momento de irnos, nos volvemos. Se vuelven a subir todos a la combi, el sol ya está cayendo, está medio oscureciendo. Ay, qué lindo. Y arrancan por la ruta. El pedo. Sí, ellos reo de la siesta, imaginate, se ponen a dormir todos arriba de la comida y venían a tomar vino y comer asado como locos y cansarse en el campo. Una actividad que aparte no es frecuente para ellos. El tránsito está lento, ¿viste? Tranqui, eso ayuda, tío. Todos se van como, están tranqui, se van durmiendo. De repente, no, se despierta un toque y ve como que el chofer se está desviando por otro camino. Dice, como, no, 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 voy a agarrar por acá porque por acá corto camino, no sé qué. Dice, bueno, bueno, se volvió a dormir. Se despierta, están en el medio del campo. Onda, no se ve una luz para ningún lado. No. Y de repente frena la camioneta. ¿Y? Uno solo está despierto y los otros, hay un par que están medio atontados, ¿viste? Y de repente empiezan a escuchar ruidos de afuera, gritos, tipo gritos, onda, tipo órdenes. Ven, tipo, luces rojas que se meten por las ventanas de la camioneta, tipo lásers. Como si los estuvieran apuntando. Empiezan a escuchar ruidos, tipo, ¡ah! Que se bajen, que se bajen, bájalos a todos, da, 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 da. Tipo, gritos, tipo, operativo comando. No. Mucha violencia. Se empiezan a despertar todos, como no entienden dónde están. Están en la mitad del campo, en el medio de la nada. Tipo, se empiezan a golpear la puerta, o sea, lo obligan al chofer a abrir la puerta. El chofer abre la puerta. O sea, los empiezan a bajar. A uno le empiezan, o sea, a uno lo arrodillan en el piso, lo apuntan con un arma. Otro se escapa corriendo. Se escucha gritos como, ¡lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡No! Situación, tipo, súper violenta. Extrañísima. Chabones vestidos de negro, tipo SWAT, apuntándoles con armas. No me digas que era un ejercicio de esto de... Para personas resolvidas. Hacen las empresas para prueba, cómo resuelven. En un momento, el que está arrodillado, que le están apuntando en la cabeza. Me renuncio y me voy. Que le están apuntando en la cabeza, empieza a tener, tipo, un ataque. Compulsión. Empieza a tener un ataque en serio, o sea, tiene convulsiones, empieza a tener un ataque, se desmaya. Y de repente, el chofer dice, chicos, 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 se fue de las manos. No. ¡No! No, lo mato. Chicos, 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 se fue de las manos. Como nadie entiende nada de qué está pasando. Situación confusa. Los chabones, los SWAT. Los SWAT actores. Cortan la actividad, como empiezan a... Que llamamos a una ambulancia, que no sé qué, que no sé qué. Efectivamente, lo que dijiste. ¡No, no, 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 no! ¡Qué bueno! La hija del gerente de Recursos Humanos, reciente empleada de Recursos Humanos de la empresa, había venido de Estados Unidos con unas ideas locas, porque había hecho un curso allá. ¡No, no, no! Y le habían tirado la idea de hacer este tipo de cosas, para ver cómo reaccionaba el equipo en situaciones de crisis. El equipo renuncia entero. Hubo gente que tuvo secuelas a largo plazo. Y a esta chica le llegó el caso, porque ella labura en la RT. Es una pésima idea. En el estudio de abogados de la RT y le mandan una denuncia así. ¡Ay, claro! Y terminó justamente en eso, o sea, la empresa tuvo que poner una paladita. No te puedo creer lo que me contás. ¡Ay, me encanta! Me gustan historias extraordinarias. Si tenés una, llamá para salir al aire a qué número. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. La tenés que contar en un... 68, 61, 104, 3. Sí, pero te voy a contarla en vivo y rapidito, en un minuto. Saludo a Chichi, que es la autora de la historia. No, no, no. Es tremendo lo que me decís. Sí, sí, sí. Pará, pero a nosotros no nos vas a llevar a un campo, ¿no? Porque yo no quiero nada de eso. Yo no voy a llevar nada, no tomo decisiones. De cinco estrellas quiero. Sí, vos querés un canje, no un campo. No, canje no, que paguen, mi amor. A vos igual, si hubiera que... Si la hija del gerente de recursos humanos tiene una idea, no sé qué, sería que vamos a un campo, por ejemplo, al, ¿cómo se llama? Que está cerca de Escobar. El Sofitel. Ah, el Sofitel. El Sofitel. El campo Sofitel. Vamos dos días al Sofitel. Suponete, cuando termina, vienen dos gerentes a Lizzie y le dicen, bueno, mirá, esto es lo que costó. No, no, no. Para ver cómo funciona bajo presión, Lizzie, ¿entendés? Y vendría y se le fue la mano, chicos, 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 se le fue la mano. Vos abriste unas papas fritas en la habitación. Es. Te conectaste al codificado. Escucha, sí. No tengo problemas con la plata. Es más, solo basta, como para que me insinúes que yo no lo voy a poder comprar. Tengo un montón de cosas inútiles que las tengo solamente. Vos no podés pagar a estos. ¿Qué? Tomá ese auto, dámelo. Lo tiene ahí tirado. Un auto tirado. Como McFly, exacto. Bueno, pero me parece terrible eso. Ay, a mí me encanta. Pero, por ejemplo, lo que contó Cassiari ayer, repasémoslo por si alguno no lo escuchó. Me parece espectacular. ¿Lo de la nieve? Sí, lo de la nieve. La familia esta, ¿vos prestaste atención? ¿Qué nieve? Ah, para que alguien me dijo cómo se llamaba la película. Ahora lo busco. Bueno, una película. Hola, chicos, soy Majo de Quilmes. Quería contarles que lo que están hablando se ve y sucede en la serie o libro de Recursos Inhumanos. Ah, Recursos Inhumanos. Yo la vi la serie. El libro todavía no lo leí, pero me encantan las cosas de ese autor, así que se las recomiendo. Ah, la serie la vi en Netflix, sí, que le hacen hacer un operativo, sí, todo eso. Pero es una serie, sí. Evidentemente existen estas cosas. Evidentemente existe, pero malísimo. Está bien. Fuerza Mayor se llamaba la peli de Cassiari, no la vi todavía. Es bárbaro. Bueno, Fuerza Mayor no la vi, pero bueno, arranca. Dice una familia con los dos hijitos, todo perfecto, besándose, está manejando. Una luz que se viene, está por venir. Entonces la madre abraza a los dos hijos, como diciendo, vamos a morir todos juntos acá, pero todo bien, y frena la luz de nieve unos metros antes. Entonces la madre ve que se salvaron, mira, y el padre estaba corriendo solo, escapándose, solo. Y entonces así, en el primer día de vacaciones, eso es lo que hacía el bebé, es espectacular. Pero a mí me lo tenés que preguntar, o sea, no te olvides que yo dejé a mi abuelo agonizando y lo cambié por un par de bizcochuelos. Es verdad, podía tomar algo. Me acuerdo que había en Bariloche, ¿ustedes se fueron a Bariloche e hicieron viajes egresados? Sí, claro. Bueno, está bien, le pregunto, no lo sé. ¿Pero qué pensás que no existía? No, capaz hicieron otra cosa, capaz te fuiste de viajes egresados a Roma, a Brasil. Harry, sí, sí. A Bariloche. A Grecia. No, pero fue a Buenos Aires, se fue a Grecia. Costaba lo mismo, boludo, de uno a uno, costaba lo mismo. Se fue a Grecia, Harry. Era una semana en Bariloche, 880 pesos. Dos semanas en Grecia, 1.660 pesos, o sea, el doble, dos semanas. No lo puedo creer. Ese era el dos precios. No, es increíble. Indignante. Indignante. Pero sabés que lo pagamos, tu viaje lo pagamos entre todos. Y nosotros fuimos a... Los contadores de su colegio, ¿no? Nosotras fuimos a Miami con eso. ¿Con quién? El número 3 de Bursaco. Bueno, me acuerdo que acá, no sé si en Grecia te lo hacen, pero acá en Argentina, los coordinadores, hijos de mil... Ayer tal. Lo que hacen es que en un momento del viaje, cuando frenan el micro... Se levantan a la fija que te gusta, eso hacen. No, bueno, yo gusté un... Lisbeth, pensá un tema para caralear, ¿eh? En un momento frenan a hacer una parada técnica, no sé qué, y entra uno de los coordinadores de... Sacado. Y dice, bueno, chicos, vamos a frenar el viaje porque encontramos uno de los bolsos que está llevando marihuana o alcohol o lo que sea. Así que le vamos a dar tiempo a ustedes que digan quién es la persona que tiene. Y, por supuesto, siempre hay alguien que tiene algo, ¿entendés? Entonces ahí empiezan todos... Sácalo, sácalo, descartalo, descartalo. Decirle que sos vos, no, no vamos a tirar, nos van a... Te quedamos sin viaje. Y ahí todos, hasta que en algún momento... Psicópatas. Sí, alguno... En mi viaje, por lo menos, nadie dijo nada. Pero... Y dicen, no, chicos, bueno. ¡Era una joda! No, ¿en serio? Sí, sí, te pican a ver malísimo. Pero te la tienen a ver si picas porque si aparece, aparece. Es que bajo presión, pensando que le vas a cagar el viaje a todos, alguno dice que es él o es una caguachada. Sí, claro, horrible. No, pésimo. Qué horror. Bueno, yo me ahorqué. No. ¿Eh? ¿Se acuerdan que les conté que me ahorqué para asustar a la floppy? Ah, sí, 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 sí. Eso sí. ¿Cómo está, Azuka? Buenos días. Buenos días, Azuka. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Fabrito? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Te fuiste a viaje egresado, vos? Me fui a viaje egresado. ¿A dónde? A Bariloche. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bien. ¿Besaste? Besé. ¡Oh! ¿Una espontánea o lo tenías, laburaste todo el viaje? No, no, no. No, fue medio espontánea. Esto es lo más íntimo de cuando se sube en 20 de mayo. No, 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 pero de mi viaje egresado, tengo el peor recuerdo de borrachera de mi vida. Bueno, sí, ¿por qué? Peor que el de... Y cuando viajamos a Estados Unidos no te acordás de eso, ¿no? No, eso no fue borrachera, eso fue un cansancio. Fue cansancio con alcohol. Sí, sí, sí. Sí, sí, estás cansado de chupar. Es una combinación. Pero fue Bariloche. ¿Y qué pasó en Bariloche? ¿Qué pasó en Bariloche? Nada, viste, se toma, se toma el chiste antes de salir, qué sé yo. Y lo último que tomé fue Huiscola. ¡Uh! Y recién me reconcilié con el whisky y con nuestros amigos. Claro, sí, sí, sí. Ah, fue fuerte. No, 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 no podés comer más, claro. Hay mucha gente, mucha gente no puede tomar la bebida con G. Sí, 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 yo soy uno de esos. La mayoría de la gente que conozco no puede tomar gancia. Lo digo, gancia con limón. Porque en algún momento se fueron de mambo y nunca más pudieron tomar. Porque les gustaba mucho y tomás gancia batido, gancia batido, gancia batido. Nunca más tomaron. ¿Sabés que no puedo tomar nunca más yo? Gancia. Licor de melón. ¡Uh! Pero vos también sos como Flor que se emborrachaba con esas porquerías que te hacen muy mal. Era una época que salía muy barato. Muy mal. Tomás en la iguana. Ubita, Ubita Fiesta. Tomás, Flor, me dice. Licor de melón con Sprite. Sí, claro. Flor su viaje de lesados no llegó porque la tuvieron que ir a buscar porque palmó. Y entonces, ¿qué era? Ubita Fiesta tomás. ¡Eh! Mi capsa. Ubita Fiesta, le digo. ¿Cómo vas a tomar Ubita Fiesta? Te mato, Ubita Fiesta. Hay como un parche de honor que uno se pega en el uniforme Boy Scout del escávigo cuando es adolescente que es la bebida más chota que se consigue. O sea, lo peor que haya, eso lo vas a tomar. No, pero es terrible. Yo te contaba ayer la única vez que entré fuerte en borrachera, pero como coma alcohólica fuerte, fue con algo que no te das cuenta, con las batidas brasileras que siempre te cuento que tienen mucho azúcar. Entonces vos tomás, ¿qué haces? Un poquito. ¡Eh! 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 Y entonces, y yo tenía 6, 7, 18 años y hacía juegos con esas, hacía momentos que perdía. Y de repente me levanté al día siguiente con otro pantalón en la cama. Y un chabón que la había conocido anuncio anterior me dice, bebe agua, bebe agua, bebe agua. Como todo, fui al living todos mirando, ¡uh! Y yo le dije, bebe agua, bebe agua, bebe agua, bebe agua, bebe agua, bebe agua. No. Entonces sí, entonces yo preocupado, no sé, el SIDA, ¿viste? ¿Qué sé yo? Fantasía era el 80 y... Claro. El 91 era. Yo digo, el SIDA, qué sé yo, Brasil, entendés, Cabo Frío, un pueblito ahí de la costa. Entonces tenía un par de frutillas y lo único que tengo, si me cuento, son unos recuerdos de corriendo y yéndome a la mierda al piso, todo, y estaba todo rayado, lleno de frutillas. Y son esos recuerdos que decís, qué feo cómo llegó esto. Lo único que me sirvió es para nunca más me pasó y, bueno, hablé con... Fui a hablar con el médico, conociéndome, ¿viste? Uno no cambia, no, todo, se reía, imagínate, 30, 31 de diciembre del 90 y que llegó el pibe como, ¡uh, mirá, este está vivo! Al día siguiente, otro juego de batidas, yo no tomé más y de repente veo uno y tomaba, tomaba, yo le digo, che, flaco, mirá que... Pero yo no me hago... ¡Pum! Como alcohólico, el otro, el otro. Y yo vi todo lo que me pasó a mí la noche anterior, yo tomando agua y el flaco, claro, ¡pum! Lo llevaron al hospital y digo, es una locura. Es que la batida es como tomar un licuado. Batida de coco, esa es la mía. Batida de coco, batida de maracuyá, de no sé qué, tienen leche de coco, tiene todo, todo dulce. Ni el alcohol no lo sentís. Por eso yo soy. Buen día, perros y perras. ¿Cómo llamaban? Nosotras en el viaje de egresadas, colegio de mujeres, año 1986, tomábamos un trago que se llamaba chacho, que era licor de chocolate con licor de dulce de leche y no sé qué otra porquería que era dulce. Como el baby. Ese renunció. De madre. Y sí, así terminábamos. Qué rico. Bueno, yo tomé de todo. Pero eso todo lo espeso lo comé con cuchara, etc. Un día me despierto con la gorda Noemí, siempre nos levantábamos y abrimos los ojos y estaba la tele prendida y decía, si te preocupas cómo tomás, llamá. Y dije, apagá, apagá, apagá. Te lo juro. Apagálo, apagálo, apagálo. Y me acuerdo que mezclábamos un champán que no era champán, era cidra caliente con bebida energizante. Y estábamos así que nos levantamos y no podíamos más y la miro y le digo, no tomamos más bebida energizante. Excelente. Y empezamos a mezclarlo con otra. Una vez en un bar en Barcelona, hace un par de años, me acuerdo que, viste cuando el barman tiene toda la onda y maneja el lugar, que era clave. Después fui sin ese barman en un embolio y no pasaba nada. Y el pibe era como, entonces decía, te regalo trago. Entonces te daba un traguito de... ¿Un shotcito? De... Recalculando. Sí, un shotcito de... No, ponerle de absenta o algo así que es terrible. Algo más tenías que tomar y en la boca él te tiraba como con esas botas. Sí, sí, sí. Viste la bota, te tiraba un poco de licor de café. Entonces hacía... Ah, te tomaba el trago en la boca. El licorcito. Y así, bueno, hasta volar. Fue tremendo, fue tremendo. Pero bueno, y así, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que saber tomar. Ahora uno de grande aprende lo más importante. Yo, mis hijos son muy chicos, pero yo les enviaría primero a tomar, decir, de calidad las cosas. Porque si te tomás cuatro caipiroskas, cinco caipiroskas, pero con un buen vodka, vivís. Claro. Bueno, no sé si está bien decirlo en radio, pero ya lo voy a decir. Si no, no. ¿Entendés? Ahora a muchos chicos se hacen, no sé cómo se llama, que para el primer día de clase caen en pedo. Sí, el último primer día. El último primer día. Bien. En clase, entonces caen en pedo. Más importante que tomar cosas de buena calidad y saber cómo es comer antes. Comer antes. No, pero por eso. Eso lo aprendí con el tiempo. Vos no podés, es muy difícil evitar que tu hijo vaya a tomar y mucho menos ahora. Pero vos podés decirle, mirá, no mezcles, por ejemplo, bebida blanca, no mezcles con lo otro. Tomás whisky, seguí con el whisky. Tomás vodka, seguí con el vodka. No, no mezcló, empieza a mezclar como el gine, whisky, el coseco, porque eso te mata. No, no, obvio, pero si comés antes, que sea de calidad, un poco le podés enseñar y tomás mucho agua. Tomás mucho agua, zafás. Le vas a pasar bien igual y al día siguiente vas a estar bien. Te atempera un poco el efecto, o sea, igual te vas a poner un efecto, pero por lo menos te sentís mejor. Bueno, pero por ejemplo, todos esos consejos van, qué sé yo. Jerry. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Nari. ¿Cómo estás? En un rato, ¿qué tenemos? En un rato tenemos un momo móvil. ¿Momo móvil? Sí, un momo móvil y no va a ser de acá nomás, va a ser desde Europa. Momo, momo, momo. Yo falté el día que vino Momo. Por eso, por eso. Bueno, vamos a conocerlo un rato, por Zoom. Mucha onda. Bueno, veremos cuando hay expectativa, ¿viste? Che, tengo un amigo, quiero que lo conozcas. Claro, es ideal para vos, Andrés, te lo voy a poner. Es ideal para vos. Lo veremos en un rato, dale, ya lo vamos a conocer. Bueno, amigos. ¿Crees que ibas a poner batida de coco de Derek López, suja amargo? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Soy el coco de Palermo, no es el único. No, ese coco no, hijo de... Esto es Walk On YouTube. En vivo desde Slane Castle. Y hoy a las 9 de la noche también tienen para vivir Urbana Play Live con un montón de canciones en vivo. Ellos grabaron en Slane Castle de Irlanda y después volvieron a tocar ahí en vivo y se vuelven locos. ¡Gracias! 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 Sentí que con este grupo en algún momento vamos a ver a YouTube en vivo. ¡Lo sentí! Hoy parece imposible ¿En serio? Pero qué lindo, ¿no? Lo vimos juntos, juntos no O sea, lo vimos obviéndolo por separado Yo lo vi mucho, es mi banda preferida, lo vi mucho Pero... Me gusta Mi cumpleaños de 40, dije, me voy a regalar algo A mí me gusta Me fui a verlo afuera y yo como regalo Mi cumpleaños de 50 Dije, me voy a regalar algo Que fue el año pasado, me compré un bisnique nevado Ay, qué rico Porque los gustos de quedarse los envían No te privás de nada, eh Pero no importa, las dos cosas estuvieron buenas Hay que saber apreciar todo, ¿no le parece? Está claro, hay que ser agradecido Amigo, lo veo caminando a Momo en instantes Momo que no lo conozco, pero lo veo caminando Sin parar, es un pibe que no se agota Camina, 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 ahí está Lo veo caminando por Sevilla, increíble Mirá, no se cansa, te juro que Hace cuatro canciones Que está caminando y la velocidad que camina Es increíble, no se queda sin batería ¿Cómo hace? Tiene un steady cam personal Se graba, se filma, camina, se ríe Lo estamos viendo, mirá Increíble, ya lo vamos a conocer Está llegando a Granada, en un rato en Granada Está llegando a Granada Está haciendo el camino de Santiago ¿Qué carajo está haciendo, Momo? En instantes, pero ya me cae bien Me cae bien, que ya lo veo Lo veo, está un poco agitado Cuando hablemos Pero en instantes Momo, decís con la cabeza ¿Bancás la tanda? ¿Bancás la tanda? Hablá, a ver ¿Estás ahí? Sí, boludo, sí Sí, sí, sí Aparte, pará, está acostumbrado a hacer stream de seis, de siete horas Sí, pero No, no, pero tiene una batería a prueba de todo Es increíble, mirá esto Tiene un steady, todo eso No, no, no Si supieran el equipo que tengo que tener Para no quedarme sin batería Para andar con... Aparte tengo el robot en la mano Que es un estabilizador O sea, estoy así en la calle capaz que cinco horas El trimeando O sea que... No, no, es los brazos que saca Ay, qué difícil Sabés que me encanta porque Ahora entiendo Ahora entiendo por qué Sí, todos me decían No, ahora lo tenés que conocer Es que ese laburo yo lo hice No en vivo Porque no existía para hacerlo en vivo Pero es espectacular Es ir viendo a ver qué pinta Vamos, espontáneo Creo que me voy a hacer streaming Igual voy a alargar todo Momo, me voy a poner a streamear A caminar con vos, Sevilla Te puedo hacer eso Tenemos tiempo, tenemos tiempo Yo tengo menos tiempo, eh Tengo menos... Pero bueno En instantes Ya me cae bien este pibe Están de abancanos entonces Pero si lo ven Por YouTube Lo pueden ir viendo Lo pueden ver por KZO Lo pueden ver por Twitch El pibe está en vivo El pibe está en vivo O si estás viviendo en Sevilla Escribinos Y a ver si te podés encontrar por... Vemos dónde Y lo hacemos un encuentro en vivo Si sos oyente O tenés un amigo viviendo en Sevilla Avísanos Si nos encontramos cerca de la Giralda No sé Lo único que conozco, obviamente Ya me impresiona Que tiene muy buena calidad el video No, boludo No puedo creer Para mí está grabado ¿Estás grabado? No, esto no está en vivo ¿Estás grabado? No, no, quédense tranquilos Acá, acá... Mirá, les puedo decir La hora de Argentina Son las 10 menos 10, puede ser Es cierto No, tiene todo grabado Yo la hice Yo grababa Son 10 menos 10 Son 11 menos 10 Son 12 menos 10 En instantes ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? En instantes Momo va a ser el móvil Creo que van a ser varios Lo siento Ojalá 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 Ya cae bien Tránsito en Buenos Aires En Buenos Aires Si estás acá en Argentina Te cuento Buenos Aires corta En acceso a sudeste Manifestante corta Mano a capital A la altura de Flores en Huilde Y también hay una protesta En General Paz Corte de la colectura Y constituyente Sentido al riachuelo Sentí algo también, eh Perdón, Liz ¿Qué ibas a decir? No iba a decir En esta pandemia Oste se adaptó Para que pudiéramos Tener videollamadas Con nuestros médicos Pedir recetas digitales Y recibir atención Sin contacto Con una credencial digital Además crearon La figura del médico De cabecera virtual Para realizar el seguimiento De pacientes febriles A través de una app Mejoraron tecnológicamente Y al mismo tiempo Mantuvieron la calidez De cada uno de sus canales Y eso se llama Evolucionar Desde hace 49 años En Argentina Poneme de vuelta Momo Zucan De la tanda Podría verlo caminando No, me gustó Porque sé lo que siendo Momo, sé lo que vamos a hacer Cuando estés acá en Capital Podemos hacer tipo Forrest Gump La gente que lo va viendo Va caminando atrás Y Momo camina Y el oyente que esté Porque ahora no No hay tanto oyente En Sevilla Te puedo asegurar Que en Barcelona Es una locura Acá en Sevilla pasa De hecho ayer Cuando fui a ver El partido del Papu Pasó La gente sabe Dónde estás Sabe por dónde Te vas moviendo Entonces es como que Han aparecido Muchos en escena Claro, pero en Barcelona Es como estar acá, ¿no? Barcelona es increíble Me encontré Una banda de argentinos Córdoba En cualquier momento Abre una embajada Directamente En Barcelona El cordobés Claro Dicen que hay españoles En Barcelona Yo no vi Yo vi un par de catalanes Pero pocos Son pocos Son pocos Bien, en instantes Vamos a la tanda Entonces, peraí Charlamos Charlamos bien Y hacemos todo Profesionalmente Como no estamos acostumbrados Dale, ya volvemos Conectate Conectate al sonido De la primavera Urbana Play 104.3 Primavera 2021 Urbana Play FM.com Conectate a lo que viene Vuelve el teatro El resto de la conversación La escuché Pero no la vi Voy a hacer pasar La vergüenza del siglo Por pelotudo Sábado 2 de octubre 21 horas Podés ir a ver el show en vivo O también vivir la experiencia Desde tu casa Vía streaming Vos decidís cuál es tu plan Y yo pensé que me lo decía a mí Y vos, idiota Lo vas a acompañar Y yo pensé que se lo decía a mi papá Conseguí tus entradas En Passline.com Hernán Casiari Vuelve a la aldea Panamericana Kilómetro 44 Pilar Produce La aldea Un evento Urbana Play Otra nueva experiencia Lenovo Yoga Está hecho para todos Ayudándote a crear Y seguir adelante Sea cual sea tu estilo Lenovo Yoga For all of us Descubrirla en Lenovo.com Barra Ar Barra Yoga En Banca Empresas Macro Entendemos tu negocio Sin importar el tamaño O actividad de tu pyme Te damos atención personalizada Financiación Banca Internet Adaptada a tus necesidades Para agilizar la gestión De tu negocio Estamos en todo el país Somos tu banco Conoce más en macro.com.ar Barra tu empresa a tu banco O comunicate con un oficial Macro Cerca Siempre Cartera Comercial Otro reglamento sujeto a aprobación crediticia ¿Estás listo para un nuevo desafío? Llegó 60 segundos Automac Pasá por Automac como quieras Esperá que se active el cronómetro Y que comience la cuenta regresiva Te entregamos tu pedido en menos de 60 segundos Y si no Te regalamos un Big Mac Sí De cualquier manera siempre salís ganando Sumate Vení a desafiarnos Promoción válida exclusivamente por Automac En los locales McDonald's de Argentina Los días y horarios en copia ese servicio Válido del 13 al 26 de septiembre de 2021 Vas a agotar stock de 80.000 unidades Lo que ocurra primero Ver bases y condiciones en www.mcdonalds.com.ar Barra sorteos barra bases y condiciones Arcos Dorados Argentina Sea Roque San Espeña 432 Olivos QI 3061-0252-334 Urbana Play Music presenta Residen Hernán Catanio Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Residen Hernán Catanio Un artista Urbana Play Volve a escuchar Residen En nuestro canal oficial de YouTube Revijos Ion Positivo Con barrera de filtrado Y nanopartículas de plata Que eliminan el 99% de virus y bacterias Adquirirlos en ionpositivo.com.ar Y en farmacias de todo el país Ion Positivo Los bravijos que te dan verdadera protección Con Eucanuba Vos y tu perro se mantienen activos Donde sea Todas las semanas En Perros de la Calle Martín Baguiller También se mantiene activo Para traerte toda la información deportiva Eucanuba La nutrición ideal para tu perro En Perros de la Calle En minutos llega Tiempo de compartir El momento más esperado De Perros de la Calle Para brindar por el reencuentro Con una Heineken bien helada Seguro hay alguien Que quisieras volver a ver Contanos Y lo hacemos posible Brindando con Heineken Con Heineken Disfrutemos juntos Manteniendo la distancia Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Si tomaste No manejes Penta Insecticida y fungicida Para proteger tus maderas Penta, Penta Líder en protección De superficies UrbanaPlay FM Punto com ¿Sufrís de aftas? Llagas O heridas por brackets Nuevo Oralzone Max Una fórmula mejorada Con más potencia antibiótica Que calma el dolor Y no mancha Nuevo Oralzone Max Tu boca Lo pide a gritos Choco Choco Arroz Es para vos ¿Para mí? Sí ¿En serio? Para más información Consulta en www.chocoarroz.com.ar Alfa jor de arroz Con relleno de baño de repostería Libre de gluten Terminar de trabajar Hacer ejercicio Limpiarte la cara Con el gel de limpieza Dermagloss Hay rutinas Que te hacen bien Cuida la salud de tu piel Con Dermagloss Facial y corporal Todos los días Conocé la rutina Para tu tipo de piel En Dermagloss.com Si tenés un Volkswagen Queremos que siga siendo Volkswagen Por eso nuestros talleres oficiales Además de encontrar la mejor atención Vas a poder disfrutar De un chequeo gratuito Para tu vehículo La tranquilidad de chequear tu Volkswagen Con expertos Es gratis Volkswagen En minutos Movistar Fibra te trae A más velocidad Y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades Del mundo de los eSports Y gaming Tu experiencia online Necesita conectividad perfecta Y Movistar Fibra Es el único que te asegura Velocidad simétrica La misma de subida Y de bajada En todos los planes Hacé videollamadas Jugá online Y trabajá desde la nube Sin cortes Movistar Fibra Es internet simétrica Conoce más En movistar.com.ar Barra Fibra Hay sonidos únicos Como este Es tiempo de destapar una Miller La única cerveza Cuatro veces filtrada en frío Para que disfrutes Una frescura intensa Y un sabor suave Es tiempo de disfrutar It's Miller Time Beber con modificación privada Su venta menos El técnico pide toque y toque Y claro Es que quiere ver a su negocio ascender Cobrando con todas las tarjetas Que andan por ahí Bajate la app de Naranja X Y pedí tu dispositivo toque Para aceptar todas las tarjetas Naranja X Alentamos tus finanzas Toque de Naranja X Comercializado por cobranzas regionales Se da en carácter de agrupador de pagos Consulta condiciones en Naranja X Urbana X Urbana Play te conecta Desde cualquier parte del mundo Escucha y mira en vivo Y on demand Toda la programación de Urbana Play En su canal oficial de YouTube Conectate a lo que se viene Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Perros de la calle Perros de la calle Perros de la calle 20 años 20 años Haciendo historias con vos Suki, ¿estamos al aire? Está Ok Arranca nuestro momento café de la mañana Encontrá tu café ideal En cápsulas maquiatos Como el que tomamos en Perros de la calle Salud Salud Bien, ahí está Susan, me lo tomé No les quiero mentir Me lo tomé en la tanda Yo también soy actriz Me pedí otro Mirá, eres esa actriz Ay, qué bien te sale Sale el segundito Muy bien Bueno, vamos con Ari Gergo Suki, dale Sí, claro, no Bueno, está bien No importa ¿Cómo estás, Ari Gergo? Muy bien Estamos avisando a Suka, nada más Bien Bueno, me ¿Cómo te va? Este día se hace Contame Sí, no, el cierre después Después Vamos a hablar con amigos Con nuestro amigo Bien, contame un poco la historia Cómo llegaste Contá la historia oficial de Momo, dale De Momo Bueno, Momo en realidad empezó Desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Que tampoco es tanto En el mundo del streaming ¿No? Este, ahí en esa casa loca Que tenía Coscu ¿No? ¿En la plata? En la mansión de Playboy Claro, exactamente Ahí estaban, ahí tanto Frank Caster Estaba Estaba El amigo Momo Y por supuesto Coscu Y de a poquito Tanto Momo como Coscu Fueron armando esta famosa Coscu Army Lo que sí nos contó acá Momo Es que nunca quiso vivir Con estos mangas de locos Porque ellos viven en una streaming house Todos viven con Coscu Sí Él no quiere vivir con Coscu A pesar de que se consideran familia Y estudiaba Y entonces les complicaba Porque no tenían puertas No tenían cosas Esta gente no tiene puertas Esta gente no tiene puertas Es fuerte O nos contó eso Es difícil concentrarse con gente que no tiene puertas Abrís la heladera De repente Y encontrás Diez manteca Por ejemplo Pasan esas cosas en las streaming houses Eso nos contó Así que bueno Ahora lo que está haciendo Momo es Se fue a Europa Primero pasó por la casa De uno que más o menos se ha reconocido De un tal Ibai Ibai Llanos Bueno estuvo viviendo ahí Y ahora anda por ahí por Sevilla Siempre rodeado de jugadores de selección argentina Y después seguramente ¿Cómo es la relación de los jugadores? Que obviamente ya vimos la historia de Coscu Que termina comiéndolo de Messi Que lo lleva el Kun Pero ¿Cómo arranca? ¿A través del Kun y Twitch? ¿Es que arranca? Exactamente Sí, sí, totalmente Bueno Primero está bueno que el Kun se haya sumado Ahí a Yo te digo la verdad Lo que yo sé Ponelo Zuka si podés Pela ahí al director Ponelo ahí así lo veo Caminando Si dejó de caminar que no lo veo Dale A ver si me desmiente Sí, ahí está En realidad el Kun había empezado en stream Y no lo tenía del todo claro Y la verdad que le dieron una gran mano Coscu Me dio una gran mano al Kun Para empezar a setear bien su stream Y bueno a partir de ahí Nació una linda relación Que obviamente llevó también a todos los pibes del stream A estar ahí muy cerquita de los chicos de la selección Bien Bueno y ahora sí Oficialmente Nos conocemos Jerónimo Benavides Más conocido como Momo ¿Cómo le va Momo? Buenos días Sigue caminando sin parar ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Sandy? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Acá contento Me parece increíble Ya hablo como un viejo Porque seguramente lo soy Pero la tecnología que permite eso Que estés en vivo Vos pensás que nosotros nos criamos Tiene que ir un móvil en vivo Y un camión gigante Para hacer en vivo A un periodista en la puerta de algo Doscientos técnicos Vía satélite No es tan tiempo Es bastante reciente No, es reciente Pero mira eso Se ve impecable Chabonta Se filma sol Parece que tiene un equipo de seis personas Que lo están siguiendo con Steadicam Está solo caminando Tiene ni cables El hijo de puta Se lo ve bárbaro Lo pueden ver en YouTube En caseta o en Twitch ¿O no? Es increíble ¿O no eso? La verdad que No ha sido fácil Poder lograr Tener la calidad Tener todo Sin estar estresado Porque es muy estresante El extremo en la calle Con un montón de cuestiones De hecho, bueno Yo ahora estoy en Sevilla Acá hacen como 34 grados Todo el día te cagás de calor En Sevilla literal Te cagás de calor Todos los días Y hoy está fresco Y no conozco nada O sea, ahora salí a caminar Y estoy como dando vueltas Pero bueno Es parte de lo que es el stream Y la idea que yo tenía De hacer este viaje acá A Europa Pudiendo streamearlo Bueno Nada Es un poco O sea Vos no estabas el día Que hablamos en el programa Acerca de esto Pero el proyecto De hacer esto Que era Como dejando huellas Por diferentes lugares De Europa Y poder compartirlos Con la gente En tiempo real Creo que lo hace Mucho más atractivo Porque vos podés decidir Qué hago A dónde voy Si querés que haga algo Si querés que coma algo Claro Eso es espectacular Claro Ir compartiendo en vivo Y que la gente Sea parte de ese viaje Además en un punto Bueno Obviamente esto es radio Pero lo pueden ver Por YouTube Y ahí está buenísimo Lo vas viendo Y vas compartiendo O sea De repente Él para Y dices Che, pará en ese negocio Yo conozco a uno Que andaba Era mi primo Que está en Sevilla Y eso me parece Que era súper atractivo También me parece increíble Quizá poder hacer Como esa cosa De que cuando vino Cosco acá Lo hablamos Esa cosa De integrar Un poco Todo Porque nosotros Que ahora estamos Saliendo también Por YouTube Pero la radio Permite eso Si hay uno Por ejemplo Conoce un familiar Alguien que tiene O a un amigo Alguien que está en Sevilla O un oyente Que está en Sevilla Que nos llamen ¿A qué número, Lizy? 4-7-7-5-6-6-8-8 Ahí está Por ejemplo O que dejen un mensaje Che, conozco un lugar muy bueno Y lo vamos compartiendo Ahí a ver si está el encuentro No tengo idea Por dónde Vemos que está Una estación de servicio Pero estás tipo centro O te veo más periférico, ¿no? No No, no Estamos, mirá A ver si tengo un paneo ahí Estamos tipo periferia Sí Esta es como una avenida Es como una avenida Que rodea Sevilla Circunvalación Sí Es más, de hecho Si yo ahora sigo caminando Voy a llegar hasta Hasta un canal Que divide Sevilla De Hay ahora más ahí el nombre Pero es un pueblo lindero Y Y es como las afueras de Sevilla Te puedo spoilear algo Si querés A ver, dale Spoileá Mirá Hoy de la mañana Estuve con Con Germán Pesela Jugador del Betis Sí Me llamaron del Betis Para Para ir a hacer una especie de Demostrar el estadio De contenido en el estadio Y bueno Lo invitaron a él Así que estuve en el estadio del Betis Eso estuvo en vivo Pero el horario No era favorable Porque Argentina Eran las seis y media de la mañana Claro Y acá Y acá el Betis Terminaba de entrenar A las seis y media Como Germán había sido expulsado Pudo estar conmigo Pero bueno En YouTube va a salir un contenido Medio Medio exclusivo Con la intimidad Vestuarios y demás Ayer fui a ver a Sevilla Y ayer Bueno Pasó esto de que la gente Va sabiendo Dónde estoy O qué estoy haciendo Entonces muchos Me encontraron En las inmediaciones Del estadio Pero Pero muy lindo Qué bueno ellos Que te hagan compañía ahí Y escúchame ¿Vos habías estado en Europa Ya varias veces? ¿O pocas? Y esta creo que es la octava No, no Ya he estado Mucho, mucho Ah, la octava Muchos Iban de Pineda de repente Bueno Y esta vez No, no Por suerte Sí, sí No, no Estaba viendo que Aparte de recorrer Y seguir el mapa de Momo ¿Dónde está Momo? De que la gente pueda seguirte Hiciste algunas actividades Como por ejemplo Estar en un supermercado Que le cierren un supermercado Para ustedes Andaban en un monopatía En el supermercado Contame esa experiencia Por favor No, no Es una locura Porque Era como mi fantasía De chico Decir, bueno Lo único que faltaba Eran zombies Porque eso Me encanta la pílula de zombies Y si hubiera habido zombies Hubiera sido genial Pero no Fue una acción Para Carrefour De acá de España Y bueno Es el sponsor de Ibai Y bueno Ibai me dijo Che, te copas Vamos a hacer una acción Le digo, obvio Sí, vamos Y bueno Nos cerraron el hipermercado Nos dijeron Pueden comer lo que quieran Pueden tomar lo que quieran Pueden correr Jugar con la pelota No, no, no ¿Rompieron algo? Sí, sí Uno de los pibes Le metió un fulbazo A una góndola No O sea Por suerte Estaba todo cubierto O sea Y nos dejaron agarrar Lo que quisieran Entonces yo le mandé un mensaje A mi familia Le digo Che, ¿qué quieren? Y le hice un videíto Y pasé obviamente Por una góndola De jamón ibérico Así que me metí Llevando una cajita De pata negra No Le salió un huevo A Carrefour ellos Escuchame El supermercado pensó Que ellos iban a agarrar Boludeces Con los cines Sí, sí Subestimaron Bueno, lo que pasa Es que te pasa eso Cuando yo creo que Esa fantasía Viste de decir Agarrá lo que quieras Y primero te agarras Como un ataque de ansiedad De quiero todo Y después tenés que pensar Más frío Así para agarrar lo que quieras Que tengo que ir a algo Que no puedo pagarlo Tan fácil No 18 yogur El programa de Perú O Carambula Claro Y bueno, bien Bien ahí pata negra Bien O también si había una bicicleta Algo Capaz algo así No, en realidad nos dejaron En realidad nos dejaban Llevarnos incluso a la casa Lo que nosotros querramos Pero nada Era más la jodita De decir Bueno, che boludo Mirá Estoy acá en el super ¿Qué querés que te lleve? Y nada Bueno, obviamente saben Que el trudo acá El ibérico Es como la especialidad Nada, nada Si el jamón Llegás a España Es terrible El tema del jamón de España Escuchame Pero a mí me parece Me parece increíble Esto de Esto La herramienta Que es Estar en vivo Decir que estamos En la periferia Sí No hay nada Sí No está bueno No hay nada tan lindo Pero Pero mirá Sí de aquel lado Que es el otro pueblo Que está lindero a Sevilla Tomares puede ser Allá tenés muchas construcciones ¿Eh? Tomares puede ser Ay, che Ahora Bueno, no importa O sea Me matás Google más Igual acá tengo Acá tenemos un cartel Acá tenemos un cartel Mirá, no sé si lo llegan a ver A ver Por ahora está en Vicente López Para mí Está streameando Y Vicente López Haciendo un 6 boludo Ahí está Lo ven Sí, puede ser Bien Centro Comercial Lago Avenida Alemania Ahí está Ahí está Ahí vemos un cartel Twitch, YouTube, caseta Pasa, claro Acá está la avenida esta Que es como una especie de ruta Que después sí te lleva para Para Málaga y demás ¿Y a dónde está yendo? Está yendo a Sin Rumbo A conocer un poco No Ahora estoy sin rumbo Pero ya en una hora Más o menos Debería prender otro stream Que ahí sí nos vamos a ver Centros turísticos de Sevilla Porque yo bueno Ya mañana vuelvo a Barcelona Yo me estoy quedando en lo de Ibai todavía Así que Tengo que volver para allá Claro Me parece increíble Pero si querés Pero por ejemplo Eso me encanta Como desafío Por ejemplo No sé En Sevilla está En el centrito Está la Giralda Que es lo más conocido De Sevilla Cuando vas Y entonces podés subir Hasta arriba Pero ver esa situación En vivo Es como un poco estar ahí Me parece Me parece increíble A mí me Mirá Lo que me pasó Lo que me pasó Que fue increíble Que fue muy loco Y a la vez muy gracioso Fue que en Barcelona El primer stream en la calle Que fue récord La verdad que Yo tenía una plataforma nueva Que es Buya Y llegamos a ser 18 mil personas Y en un momento Estaba lloviendo en Barcelona Y yo no tenía paraguas O sea Y estaba como medio trabado Porque obviamente Se me mojan los equipos Y En una de esas Aparece por la Sagrada Familia Un pibe que se llamaba Carlas Carlas Sí Carlas o Carles Con un paraguas Que me estuvo siguiendo Cinco cuadras Cinco cuadras con un paraguas Y me dio el paraguas Y yo le Obviamente le agradecimos Le compartí las redes Todo Le explotaron de mensajes Lo tengo en Twitter Incluso clavado El posteo con la foto Con él Porque la verdad El paraguas Hizo que todos Pudiéramos seguir viendo El stream Porque si no Yo no me podía mover Estaba en Sagrada Familia Bajo un techo Claro Qué grande Nada Está bueno Me gusta Y hasta ahora La comunicación con la gente ¿Cómo te está funcionando? ¿Te mandaron a lugares? ¿Te pidieron hacer alguna cosa Medio loca? ¿Se portan bien? El otro día Me hicieron hablar Con unas españolas ¿Chamullar? O me hicieron ir Sí, sí A chamullar O sea Lo que nosotros llamamos chamullar ¿Levantaste? Y Se puede decir Que acá Te va muy bien Acá te va muy bien Me parece En Sevilla Vi las mujeres más lindas Y creí que en Barcelona Había visto Pero acá en Sevilla La verdad que Muchísimo Muchísimo más lindas O sea Hablando en No, no Pero aparte tiene una tonadita Que me encanta Y es obviamente Los argentinos acá La tonada nuestra Es como Boom Igual Yo creo que le hace Yo creo que le hace mal Eso Momo A la fama Porque va el argentino Y cree que por Listo Dije esto La maté No, no es mentira Es mentira Es mentira No, no es mentira Yo creo que hay mucha gente Que por eso que se va pasando Llega a Barcelona Hay una calle Y dice Hola, ¿qué tal? ¿Quieres tomar algo? Pensando en la mierda Ya se quiere encamar con vos Porque solamente Porque le escuchó el tono No es así Le pasa a Darín Le pasa a Chino Darín eso No te pasa A vos cuando vayas No, no Bien pedo Olvídate Olvídate A ver No te pasa Pero sí te voy a contar algo Por ejemplo Ayer estaba hablando Con una piba de Sevilla Que nos conocimos en el estadio Y ella me dijo Que ya me había prestado atención Porque me había escuchado hablar Y le dijo ahí a la amiga Que le encantaba El tono en el que hablan Los argentinos No por eso vos vas a Obviamente como dicen ellos Ligar Porque en realidad O sea Que tengas tonada Puedes ser un pelotudo O podés ser Exacto Bueno, pero es una puerta de entrada Es un primer paso Sí, sí Exactamente Exactamente Acá tenemos a Tokio Laburando con nosotros Hola ¿De qué pasa? ¿Cuándo vas a llegar a Barcelona? Está medio un pedo Tokio Bueno, bueno, bueno Che, ¿fuiste a la cancha A ver al Papu oyeron? Sí, sí Fui a ver al Papu Encima le traje suerte Porque le mando un mensaje Antes de que arranque el partido Me dice Me mandó las entradas Y me dice Si no ganamos hoy No vengas más Y arranca Bueno, pero eso pasa Con todos los futbolistas Es el riesgo Es tremendo Lo mismo cuando Es impresionante Sí Me metió una presión bárbara Boludo No, no, no Me metió una presión bárbara Pero metió gol Todo, ¿no? A los tres minutos Metió el golel Sí Y agarro Me había mandado un mensaje Y me dice Si meto un gol Ahí bailecito Y bueno Hizo el gol Que se yo Después sí Nos dedicó a la tribuna Que se yo Y al toque Mete el gol Montiel Otro argentino Así que bueno Chao Vuelvas de por vida Excelente Fui alquilado acá En Sevilla Y vamos, ¿cómo sigue? Escuchame, esperá ¿Pero por dónde camina este pibe? No se cruzó con nadie Hace una hora Estamos hablando No se cruzó con nadie en Sevilla Ahí está Hay una señora Hay otra Hay gente, hay gente Estamos en el apocalipsis Y bueno, pero el calor que hace Ah, claro Claro, mucho calor No, pero vos pensá que Eso, es como estar en Santiago del Estero A las dos de la tarde O sea, hacen 45 grados a la sombra Te vas a dormir a siesta Escuchame, ¿mañana vas a estar en Barcelona? Mañana ya vuelo a las 7 de la mañana A las 7 y media Me voy para Barcelona Que creo que tengo que hacer algo con Ibai Y ya me quedo Y vuelo a Londres Que en Londres voy a estar con Con Christian Martin Que es el cumpleaños Y con Agus Krevi Bien Vamos a ir juntos Christian Martin no es Chris Martin Es cantante de cumpleaños Aclaramos Porque si no Si dice ese cumpleaños en Londres Christian Martin A la gente dice Pero está deportivo Escuchame Lo que Lo que Si mañana coincide la hora Estaría bueno Ya arreglar Con todos los oyentes Que conozcamos de Barcelona Lo citamos en un lugar Y hacemos, por ejemplo Caminamos todo Pasay de Gracia Tipo Forrest Gump Y vamos caminando Todas las 10 cuadras Pasay de Gracia Atrás de Momo Y vamos charlando Me parece que está Está bueno No sé si coincide en la hora Si podés O qué tenés que hacer Mañana creo que voy a estar O sea Si duermo bien hoy Porque no vengo durmiendo nada O sea Yo creo que si duermo No hay ningún problema Bueno dale Seguramente esté en la calle O sea A mí me gusta estar Estar mucho así en la calle Al principio me da nervios Porque bueno No puedo ver el chat Y eso me pone bastante nervioso Claro Como que estoy No sabés si está bueno Si no está bueno Si se ve bien Si no se ve bien Si la gente entiende Estás a ciegas Es tremendo Entiendo Totalmente a ciegas A veces O sea Tengo otro teléfono Con el que voy viendo Si tengo Cómo se ve Si se ve bien la señal Pero bueno Acá tenemos 5G Eso es una gran ventaja Qué lindo Lo cual Te mueve Como yo No, no Ese es También es 5G Sí, es otro 5G Sí Escuchame Te quiero hacer una sola Dale Liz Capaz que No entiendo Pero es como que está Muy ligado con el deporte Y con los mejores jugadores Del mundo Todo lo que hemos visto Hasta ahora ¿Hay intenciones O se acercó Otro tipo de actividad Como por ejemplo Los cantantes Internacionales Perfecto Como para poder empezar En otro mundo Justo se cortó Ahí se cortó Ahí estás Ahí está Sí, sí Lizy te preguntaba Si que está muy relacionado Con los futbolistas Pero si también Se juntan con cantantes Con Si los streamers Se juntan con cantantes Con ¿Cómo es no Liz? Eso le preguntaba Claro Sí, a ver Lo que nos sucede Es que A nivel artístico Ahora No hay tantos No hay tantos cantantes Ahora no hay tantos cantantes En España O sea Antes estaba Duki Lo podría haber agarrado a Tini Podría haber agarrado No sé A María Becerra Sí, pero es una nueva generación Que tiene que ver con ustedes Me refiero a otras Que sé yo Que de repente Pinte Madonna Y los quiera llevar a Londres A que presencien un recital de ellas Como esa misma Esa misma fascinación Que tienen los futbolistas Con ustedes En el otro espectro Perfecto Mirá La realidad Es que Hay poquitos Si los hay Y generalmente El vínculo Empieza por el hijo O algún conocido de ellos Claro, claro Es como que Es como que El primer paso En generaciones En generaciones Que quizás No somos tan Tan cercanas A las nuestras Tiene que haber Siempre algún vínculo Pero Pero qué sé yo No sé En el del fútbol Se da porque También nosotros Mostramos mucho contenido De fútbol Yo creo que Si vos pasaras Más contenido No sé Artistas internacionales Seguramente Te llamen Para venir a la casa De Alejandro Sanz Exacto Si streameas Y si streameas A Sabina Lo terminás haciendo Pero claro Terminaste comiendo Con Messi No está mal la verdad No, no, no Está bueno Está bueno Escuchame Me gusta Todo lo que se puede hacer Vamos a Para mí Vamos a A seguir No, a mí me gusta Si podemos llegar mañana A lo de Barcelona Me gusta ver Porque es el lugar Donde más sargentos hay Y está bueno ¿Hay mensajes, Zuka? A ver si escucha Momo ahí Bueno Quería mandar un saludo Al Momo De su amigo Fede Huilde Que Bueno Quería decirle al aire Que se fue Sin saludar Que mínimo Para cuando vuelva Un asado O que traiga jamón crudo Si está en Sevilla Un abrazo Saludo para todos ¿Quién es Fede Huilde? Genio No, Fede Huilde Un amigo De la infancia Con el que compartimos Casi un montón de cosas Bueno, él después Cayó en desgracia Se casó Y vive con la mujer Así que Bueno, nada Pobre Fede Quedó en otro plano Pero él dice No, no se despidió nada No, hubo despedida Lo que pasa es que vos No fuiste la plata ¿Qué querés que hagamos? Claro Claro, la vio por streaming La vio por streaming Fede Huilde La vio por No, la vio Y en diferido O sea, vio la repetición Del streaming Ni siquiera vio el streaming Escuchame Ebe, ¿contó acá El viaje que hizo Con la vieja Italia? ¿Eso lo contó acá o no? No Acá lo leí ¿Es así un viaje Que hiciste con tu mamá A Italia? Sí Eso fue año 2019 Creo Era una promesa Que yo le había hecho A mi mamá Cuando yo tenía 14 años ¿Qué le habías dicho? Nuevamente Y nosotros venimos De una familia humilde Era como Soñar con ir a Europa O recibirte en la universidad Eran cosas Media tabú Porque, bueno Estabas tratando De sobrevivir el día a día Imagínate No sé Poder conocer Europa Y cuando yo tenía 14 Le dije El día que yo tenga plata Te voy a hacer conocer Italia Que es donde viene Tu vieja o tus abuelos Exactamente O sea, casi toda la familia Viene allá Y, bueno Cuestión que Llegamos al 2019 Yo estaba con Con un cambio de plataforma Y demás Ofertas de contrato Y vino una oferta Justo Y me deja siempre Tal tanto de todo De De qué firmo Qué no hago A dónde voy Todo Y ella sabía Que yo tenía tu oferta Pero le dije No, mira Saco los pasajes Y el que se quiere Me va a dejar que se enoje Y el que no me quiera Llamar nunca más Que no me llame Pero este viaje Hay que hacerlo Porque el tiempo pasa Las cosas pasan Y, bueno Caímos después en pandemia Así que tan mal Creo que no ¿Y a dónde fueron? Y cumplimos un sueño ¿A dónde fueron? Ahí hicimos Mirá, mi vieja De nunca haber viajado En avión Se tomó En un solo viaje Creo que 12 aviones Excelente Nos fuimos Nos fuimos a Madrid Con escala en Barcelona Después de Madrid Nos fuimos a Francia De Francia Nos fuimos a Bélgica De Bélgica a Luxemburgo Y de Luxemburgo Nos fuimos a Italia Y en Italia Arrancamos en Roma En auto Y de ahí Nos fuimos en auto Hasta Notos y Chile Que es a 1200 kilómetros Para el sur ¿Y la flasheó La vieja o no? Nada, nada Mi vieja Cuando llegamos allá Ya se puso a llorar Cuando llegamos a Italia Me encanta eso Me encanta eso De la gente Que vaya a ver Su pueblo De tus padres O de tus abuelos Me parece increíble Totalmente Aparte Ahí empezás a comprender Un montón de cosas Que ella Se crió Y que nos crió A nosotros De la casa de mis abuelos Que claro Cuando vas allá Entendés todo Por qué la gente tiene No sé Su quinta en el fondo Por qué tiene gallinero Por qué tiene parragua Por qué tiene naranja Claro, claro Todo Sí, sí, sí ¿Entendés? ¿Cómo es el apellido de tu vieja? ¿Entendés que vinieron? Marquesi Y ahí eran todos Marquesi ¿No? Gritás Marquesi Y salen 15 primos Que ni sabías ¿No? Olvídate que en el pueblo Donde es la familia Es Monte Quiarugolo Hay muy pocos habitantes Y hasta tiene una calle La familia Y tiene hasta una O sea, como una especie De parque Wow Mirá Qué hermoso Los apellidos en Italia Son regionales Significa que vos podés saber De qué lugar Digamos Es tu familia Según el mapa Di cognome El mapa de apellidos de Italia Vos pones tu apellido Y te vas a dar cuenta Que todos los apellidos Tienen una región En la cual son preponderantes Entonces Vos pones Marquesi Y te van a saltar Todos en Parma O sea, es todo Parma Espectacular Y después Claro, eso te va a ayudar mucho Esto le va a servir mucho A los que quieren hacer La ciudadanía Además Y no saben Y no saben de dónde son Generalmente Lo que pueden hacer Para empezar Es entrar en la página De mapa de apellidos de Italia Lo pones Y por lo menos Tenés una data De dónde arrancar Está buenísimo Me encanta Yo puse CumpleSoft Todavía lo está buscando Pero me encantaría Tener el coso italiano ¿Qué si se ve? Acá en el chat De Twitch Hay dos cosas Que quieren decirte La primera Es que qué buen estado físico Que estás Hace 20 kilómetros Caminando No se agitó Ni un segundo Y después Preguntarte Si estás usando Protector solar Primero porque estás Bordeaux Ponete una gorrita Algo Cuídate Con la temperatura No, no Es increíble No me puse protector No, mal Tampoco esperaba Mal, mal Es cierto Mala mía Pero la realidad Es que bueno No esperaba tampoco Salir a esta hora Y Sevilla me está matando O sea, Sevilla es Bueno La vas a pasar bárbaro mañana No te vas a por favor Bueno Después arreglemos A ver si Jergi A ver si Si sale lo de Barcelona Y le hacemos Preparamos algo Si sale avisamos A los oyentes Que vaya Estoy seguro Que ahí en Barcelona Hay un montón Momo, un placer Tomate un taxi No podés más, negro Basta, dale Ahí te quemo la cabeza No, tengo una hora De caminata Y voy a meterle Lo voy a streamear Dale, dale, dale Habla, habla Camina, no transpira Impresionante Momo De Sevilla Un abrazo, querido Beso Muchas gracias Cuídense, nos vemos Un beso grande Beso Que bien, Ari Gracias, Ari Jergo Espectacular Y en un ratito Te traigo invitada Porque hoy te comamos El programa Bien El programa de streamer El programa de jergo Es ahora Está bien Ahora es el programa de jergo Y nos tomó Este programa Y este fue Un momento café Para la gran cantidad De sabores Intensos como Enero y Forte Intermedios como Tradicional Enostro y Lungo Y el de CAF De exquisito sabor natural Ingresá a Macchiato.com.ar Usá el código CAFEPERROS Y obtener un beneficio Exclusivo en tu compra Bien, lo único Hay que ir a Llegar a comer Alicia esta semana Esto es David Guetta Un clásico Junto a Sia Junto a Sia Junto a Sia ¡Suscríbete al canal! 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 Es el único que te asegura velocidad simétrica. La misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Hoy queremos hablar de esa iniciativa de Movistar para que tomemos conciencia sobre el uso del celular. Porque si estás frente al volante o frente a una situación de ciberbullying, lo que haces con tu celular puede hacer la diferencia. Por eso, donde sea, conectemos con responsabilidad. Mirá la campanita completa en el canal de YouTube de Movistar que sigue presentando a Ari Gergot. Buenos días. Buenos días, hasta el tiempo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ah, que está cambiada a Ebe. Bueno, tienen un luquete. Tienen a Ebe. Nos llamamos igual. Yo también me llamo Ebe. ¡Ey! Ebe en China. ¡Apulia! Ebe en China. ¿Cantás Ebe como Ebe? ¿Cantás como Ebe? No, no, me caigo a pedazos. No me quieren escuchar cantar. Podríamos ser primas, en serio, ¿eh? ¿Viste? Guarda. Ese pelo me encanta, así sano. Ese tono lo conozco. Un pelazo, tío. No, no, no. Se compre. Se pará, se alnace. Bueno, bueno, bueno. Está sin protección la chica. Sí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Bueno, pero mientras tanto te cuento qué hace la chica. Dale. Claro, sí. Una de las cosas que primero me preguntó Harry cuando le dije, che, vamos a hablar de esports, es, qué bueno, ¿no? Esports en el cual pueden competir de igual manera hombres y mujeres. Uno daría eso por sentado. Es una de las primeras cosas que le dije. Es verdad, aposta. Sí. Bueno. Antes lo saludé, tipo, cargamos un rato. Hola, ¿cómo andás? La China es una de las mejores jugadoras, no solo de aquí, sino también del planeta, de Counter Strike. Counter Strike es el fútbol de los esports, por así decirlo, ¿no? Es popular. Popular, pasión, para bien y para mal, ¿no? Y bueno. Uno de tiritos. Uno de tiritos. Exactamente, el famoso de tiritos. Y ella empezó muy chiquita, a los nueve años. Contanos cómo fue esa pasión. Sí, sí, literal. ¿Qué edad tenés, China? Buen día. 26, buen día. ¿A los nueve arrancaste? Arranqué. Que yo recuerdo a los nueve, para mí era mucho más chica, pero tengo como una edad así, tipo nueve. Sí, blanco. Claro, literal. Sí, era súper chiquita. Yo fui por primera vez a jugar a un ciber. Me acuerdo que me llevó mi abuela, ¿viste? Y vi que estaba todo el mundo jugando a ese jueguito y otros más y yo no tenía computadora en mi casa. Y dije, no me dejás un ratito, no me pagás la hora, ¿viste? Eran 50 centavos la hora del ciber. Nadie tenía computadora en su casa. Nadie, yo no tenía. No, no tenía. ¿Ibas? Y nada, esa fue la primera vez que jugué al counter y después todos los fines de semana o algún que otro fin de semana mi abuela me llevaba por lo menos una hora y me quedaba jugando con los chicos del ciber. ¿Jugabas bien? No, no, me caía a pedazos también cuando empecé. No, no, aprendí, aprendí. Creo que recién empecé a jugar bien cuando empecé a entrenar, empecé a estudiar el juego y básicamente me volví a una jugadora profesional. ¿Pero te volviste a una jugadora profesional porque te gustaba mucho jugar o dijiste quiero vivir de esto? La realidad es que siempre lo jugué por hobby. Fue básicamente en mis momentos libres. Yo estudiaba, trabajaba, en mis momentos libres jugaba. Y me llegó una propuesta de una organización muy importante acá de Argentina para formar un equipo femenino. Ellos querían hacer como una especie de selección argentina femenina de CSGO y nada, me lo replanteé y básicamente era dejar todo lo que yo venía haciendo, que era mi trabajo en ese momento, yo ya me había resubido. Estaba trabajando en sistemas en IBM, de QA. Trabajaba. Era eso. Y nada que ver, claro, era eso y o dedicarme 100% al CS. Lo pensé, lo pensé porque la realidad es que no estaba muy claro en sí lo que era profesionalizarse acá, tipo lo que era trabajar de eso acá. Pero bueno, me mandé y por suerte salió todo perfecto. Ahora es increíble, perdón, ahora es increíble como esto lleva tiempo gestándose mientras una iba a tomar un cafecito al shopping. Sí, la China estaba matando gente. Ese tenía 9 y ahora tiene 20 y pico, o sea, no es que, yo me imagino todo esto y me imagino que fue el mes pasado. Claro, total. Es un trabajo muchísimo. Y esto que te cuenta la China, ¿no? Esto fue, que apareció Isurus, que es una de las grandes organizaciones de Argentina, junto con Furious, ¿no? Son como el, si querés, Boca River, ¿no? Claro. Importante. Fue en 2018. O sea, que tampoco fue hace tanto, fijate. No, fue hace re poquito. ¿Largaste IBM? Largué todo. Me roto. Por respuestas, cuando yo era chico era difícil encontrar chicas que jugaran jueguitos. Sí, literal, yo iba... ¿Sigue siendo o ya estamos más equilibrados? No, hay, creo que hoy en día hay un 40% de mujeres que juegan. Mirá, ¿a cuántos iniciaste en el Counter Strike? Me imagino parejas, amigos, amigas, familia. Che, ¿y cómo es? Vení que te enseño en este tiempo. Mi hermana, sí, mi hermana, mis primos, tipo. ¿A todos iniciaste vos? Sí, sí, sí. Del colegio igual fue como que en el colegio yo me prendí a un grupito que jugaba en sí, pero en mi familia yo he sumado gente a que juegue. Pero ahora vos, por ejemplo, vos no podés jugar con ningún amateur, nada. ¿Lo haces? Juego, no, juego por diversión, tipo, en mi momento libre juego con mis primos, tipo, con mi hermana también juego. Un rato, pero te aburre. ¿Pero es divertido jugar con vos o me matás a los 10 segundos y ya no tiene gracia? Depende, depende el día, depende el día. Me queda una granada de algún lado, eso ya está listo. ¿Para divertirte también jugás a Counter Strike en tus tiempos libres? Sí, sí, sí. Ah, pero sos fan. ¿Y jugás a otras cosas también o contesto? No, sí, juego, juego a alguna que otra cosa, pero en sí, el 70% del día que estoy en la computadora juego. Me voy a preguntar una pelotudez, una pelotudez voy a preguntar, ¿eh? ¿Cómo se llevan las uñas largas y el joystick? Mal, muy mal. Pero pará, con joystick no juego igual. No, no juego con joystick con compu, pero igual el teclado no sabe lo que me costó. Bueno, también, pero no, o sea, y no sería más fácil, tipo, jugar con uñas cortas, pregunto. Sí, no, cué toda la vida con uñas cortas, de hecho me comía las uñas, no tenía ni dedo. Y este año dije, bueno, voy a acostumbrar, me voy a hacer las uñas y te acostumbras, cuesta un poquito, pero te acostumbras. ¿Por qué con joystick? Porque juega la compu. Sí, pero ¿por qué? No sé, nunca jugué, creo que el Counter Strike en sí nunca había alguien que juegue profesionalmente con joystick. Porque en realidad tenés como que es más facilidad para mover la mira. También. Y llega un momento donde, esto que decís que jugás amateur con alguien que no sabe mucho y empezás a verle como cosas, como empezás a querer traerte gente para vos. No sé, me imagino uno, un tipo que juega al fútbol, empieza a ver otros principiantes, porque en algún momento, no sé si llega un momento de retirarse o algo, pero preparar a alguien para que trabaje para vos o juegue para vos o algo. Sí, sí, yo le he enseñado. De hecho, he ayudado a muchas chicas que han jugado conmigo a lo largo de estos años que me dedico a esto, que entrené, por así decirlo. Tipo, arrancan a jugar también como yo, por diversión, que si yo les muestro básicamente lo que es pasarse al lado profesional, porque es completamente lo contrario que jugar por diversión. Claro. ¿Y tenés tu crew de jugadoras o formás parte de un equipo? Sí, tengo un equipo femenino actualmente, Aorus Visions. Ahora somos tres brasileras, dos argentinas. Bien. Y nada, nos presentamos a ellos. China, yo tengo una pregunta, perdón. Perdón, Harry. Sí, sí. En cuanto, o sea, no juegue nunca y quiero ser profesional, ¿cuánto me lleva ser profesional? Porque a vos te llevó como 16 años. Literal, literal. Pero yo si me dedico a esto, ¿en cuánto? No, hoy en día es un poquito más fácil. Hace muchos años atrás nadie apostaba a los e-sports, a lo que eran videojuegos. Hoy en día es un poco más fácil. Es cuestión de tiempo y dedicación. Calculo que, no sé, dos años, por así decirlo. O sea, igual así suena fácil, pero es como que te digo, tomate una guitarra, no tomaste nunca. ¿Cuánto estoy tocando? No, es un montón. Al mes ya no crees. Aparte es que primero te tiene que gustar jugar. O sea, tenés que tener la gimnasia a jugar, que te diviertas a jugar. ¿Y cuántas horas entrenás? Eso es importante. Total. Sí, yo entreno de lunes a viernes, ocho horas, nueve horas por día. Claro, sí, sí, sí. Sos slashe, tocar la guitarra es slashe. Cualquier cosa, cada ocho horas por día. ¿Cuál es la lesión más frecuente? Tendinitis. ¿Tendinitis? ¿Y te haces alguna gimnasia para eso? Sí, no. Hice en su momento, ahora ya estoy bien, pero creo que la mayoría tiene... Las organizaciones importantes en sí de e-sport te brindan un kinesiólogo que es esencial. Entre la posición de la espalda, las manos. Olvídate, todo jorobado. Hay algo que me parece increíble que cuando empezamos a hablar de e-sport, hace un par de años, me acuerdo que la frase de alguien, no me acuerdo quién me la dijo, pero era como, no, hay un estadio entero que van a ver cómo juegan. Dale, boludo. Sí, tal. Era increíble, ¿entendés? Era increíble. Ahora nos vamos acostumbrando. Que no es muy distinto que lo que haces cuando vas a la cancha. O sea, vas a un estadio, lo llenas y ves cómo juega otro. Pero vos pensás que es jugable, decís, no, dale, increíble. Es impresionante todo lo que vamos conociendo. No, igual es reinteresante ver jugar a otro, ¿no? Eso también. A un profesional. Sí, y de hecho, ¿no profesional no te pasó que alguien que sabe jugar un juego que vos no? Tipo, te quedás mirando y dices, ¡uh, qué bueno, qué emocionante! Ah, pero esta piba agarra el teclado y la ves. Sí, es una locura. Yo me acuerdo, a mí me andaron a la dactilografía cuando era chico. Claro. No sabes, con el teclado es un desastre. Bueno, es un ejercicio. Pará, pero eso, perdón, me había quedado la pregunta del tema que te saqué al principio, que es, digo, ¿por qué hay un equipo femenino? O sea, ¿por qué no pueden ser mixtos los equipos? Y en definitiva, justamente en este tipo de deportes es como... Mirá, la realidad es que cualquier equipo puede ser mixtos, todos los torneos son mixtos, hay torneos femeninos que se hicieron en realidad para incentivar a la mujer a que se anime a competir, porque era muy difícil que siendo mujer te llamen a algún equipo, hasta el día de hoy es súper difícil. Sí, pero algunas se inventaban en el nombre masculino. Literal, yo cuando era más chica ni siquiera hablaba por el micrófono. Era bastante complicado hace unos años atrás. Hoy en día está un poco mal. Pero porque había rechazo de la comunidad gamer. Sí, mucho machismo, mucho prejuicio, tipo, por todo en general. Pero hoy en día, en realidad, no sabría responderte el por qué hay algún que otro equipo mixto, de CSU no conozco, es la realidad. No hay un por qué, porque no hay diferencia, tipo, no hay nada que te impida jugar. Pero no es boxeo. Total, tipo, no hay ningún tipo de... ¿Por qué sí? Porque sí, tipo, literal. Si hay algún juego machista o una escena machista, la verdad que es el Counter Strike. Es así, así como hablamos del fútbol. Es que nació en la cumbre de los cibers, en la oscuridad. No, literal. Era ya sola. Era ya sola. Era ya sola, no entrabas a eso. Total, creo que las veces que yo fui, tipo, a los cibers, creo que recién a mis 15, 16 años, que iba, tipo, a jugar, empecé a ver un poco más de chicas, pero éramos tres. No, pero me acuerdo que, por ejemplo, en esos cibers, mi mamá, y hay muchas mamás de amigas, no nos dejaban ir porque el ambiente no era más. Mi mamá se quedaba. Bien hecho. Mi mamá se quedaba. Bien hecho. Habla bien de vuestras madres. Literal. Bien hecho. Literal. Claramente no eran lugares para estar. Bueno, pero ¿cómo nos íbamos a iniciar en el juego si el ambiente en el que podíamos ir a jugar no podíamos jugar? Claro, te iniciás en la delincuencia. Claro. Acá sabes que en Twitch están preguntando, eso me parece una boludez, pero me pareció interesante. El Counter Strike tiene muchos de los trucos, como el GTA, ¿viste? ¿Qué pensás de la gente que usa hacks para jugar? Ok, odio, detesto, aborrezco a la gente que usa hacks. Hacks sería como apretás esta tecla, esto tú, y te da como un beneficio. Como la mira automática. Claro, claro. Asumo que no se dé poder en... No me cabe, no me cabe. ¿Hay antidoping en torneos de esports? ¿Sabes que no sé? Tipo, yo las veces que fui a competir, que fui a Brasil a competir, nunca me hicieron antidoping. La realidad, no sé si calculo que debe haber en torneos mundiales. Recién hablabas de tu vieja, de tu hermana, porque bueno, compitieron contra tu hermana. Compito contra mi hermana. Mañana juego una semifinal, un torneo importante contra mi hermana. No, ¿alguna vez perdiste contra tu hermana? Porque le ganaste una final. No, 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 nunca perdí. Viste que entre familia ahí, viste, no, no, no. Bueno, mirá que vinieron unos, no sé si eran unos polaquitos acá a jugar al tenis, que no estaban ni clasificados y casi revirtieron todo. Te vieron, cuidado. Mirá, mañana no se sabe. Y él, pará, ¿mañana tenés una semi? Mañana tengo una semi. ¿Concentrás? ¿Cómo te preparás para jugar? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto dura el partido, digamos? ¿A cuánto dura la partida? El partido depende. Se hace tipo o un partido o un mejor de tres y dura aproximadamente 40 minutos cada partido. Y sí, sí, entro aproximadamente 3, 4 horas antes para repasar un poco de lo que vemos con el equipo, estrategias, ver cómo va a jugar el rival. Tipo, hacemos como una especie de estudio. ¿Hay charla técnica? Sí, sí, sí. Hay algo que me gusta que más allá del esport se repite con todo, ¿no? Que es, para ser bueno en algo, tenés que entrenar, tenés que estudiar, tenés que aprender, tenés que dedicarte, tenés que alguien te tiene que ayudar, tenés que tener paciencia, no tenés que abandonar frente a la dificultad de decir no me sale. Y es lo mismo si vas a ser guitarrista, si querés estudiar una carrera, si querés estudiar derecho, si querés hacer el esport, porque no hay magia que vos digas, no, la pibe era muy buena jugando al esport y ahora, mirá, vive de eso, le da bárbaro. Ocho horas por día, entrena, hizo de todo, estudió, 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 estrategia. Pero creo que, como decía Harry, quizá la base de eso, y estaba bueno para hablarlo con Rolón, es la pasión. O sea, vos te encantaba y después decís, che, de esto que me gusta mucho voy a ser profesional y a él que laburar no es todo, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. No, te tiene que gustar. Pero hay una base que te gusta. Total, te tiene que gustar. Es muy diferente jugar por hobby que jugar por trabajo, tipo, te tiene que gustar muchísimo. Pero me encanta eso de, es lo mismo para todo. O sea, vos querés ser bueno en algo, tenés que estar horas, sentar en el culo. Es que tener una banda con amigos es fácil. Tener una banda, juntar cuatro amigos que les guste tocar un instrumento y hacer una banda, ir a una sala de ensayo todos los fines de semana es fácil. Pero Messi entrena, tiene una dieta, no sé qué, no es nada más que lo ve jugar porque le gusta. Está basado en la pasión, pero después hay que entrar, hay que hacer un esfuerzo. Si vos salís todas las noches, la voz, ¿me entendés? Claro, te la vivís rompiendo. Vas a una cata de whisky y chocolate. Andá una cata de foniatra. Bueno, una cata de foniatra. Hay cata de foniatra. Pero, y por ejemplo, tiene... Dice que vos decís que esto que hablaba de Andy, de entrenar tanta cantidad de horas y todo, que más o menos para cualquier rol en la vida es más o menos lo mismo, la clave del éxito, es más la vocación. Pero existe eso, porque vos sos futbolista, entrenás nueve horas por día y decís, bueno, a los 40 ya sé que voy a chuparme una cerveza, me como un chiquitón. Claro, es verdad. En tu caso, ¿existe una edad que dice, ¿terminó o no? O es cuando se te canta. No se sabe, ¿no? No, no hay una edad definitiva. Porque son los primeros ellos, entonces no se sabe. Total, total. Pero no hay retirados. Antecedentes. No, bueno, al final le está pasando mucho que ponen, o sea, los 20 y pico, 30, que sos el recontra, mega joven, obviamente, ya empezás por ahí a ser entrenador, ¿no? Empezás a ser coach. Sí, sí, sí. Bueno, pero querer es una cosa y que el físico, el mismo juego te lo pida, te lo exija, porque no podés, porque no querés otra cosa. En este caso, los reflejos no son los mismos. Claro. Igual no conozco por haber un jugador profesional así mayor, tipo, que me haya dicho, no, no me da más el cuerpo, no puedo entrenar. No, claro. No conozco, conozco gente de casi 35 años jugando profesionalmente. Viejos. Pienso que en todo caso lo que puede llegar a pasar es que te canse cierto ritmo de vida competitiva, capaz, o que quieras cambiar eso del ritmo de vida. Sí, total, total. Gracias, China, por haber venido. Un abrazo. Bien, pasó por acá, profesional. Ocho horas por día, entrena. Muchas gracias. Gracias, China. En instantes, una sorpresa, un holograma, algo que nos pareció ver en persona, en vivo. ¿Es real esto? Es real en instantes, van a ver algo, no es un jueguito, es real en instantes. Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado todos los jueves en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Perros de la Calle. Primavera 2021. сто sois. 자막 sonjes para la gente. Carolina, ya no hay tiempo para mí. este día y en el carro voy a ir a buscarla por un puente algo gris muchas veces me vuelcan autos hacia que Carolina tu voz ya no quiere entrar enseguida quiero saber cómo está todo el tiempo tengo ganas de subir Carolina tu canción es para mí este día tu voz ya no quiere entrar Carolina quiero saber cómo está junto a Heineken es tiempo de compartir y cuidarse te invitamos a celebrar el reencuentro un momento especial para que te vuelvas a juntar con esas personas a las que no ves hace mucho pero esta vez con un pack de Heineken de por medio cuántas veces por día pensamos en alguien y decimos más tarde le escribo el fin de lo voy a visitar seguramente miles y si algo nos enseñó la pandemia es que no podemos perder el tiempo así que hoy puede ser un buen día para reencontrarte con esa persona dale vos que estás del otro lado llamanos al 47756688 contanos con quién te querés reencontrar y nosotros lo hacemos posible escuchá la primavera mirá la primavera Urbana Play 104.3 Primavera 2021 Urbana Play FM.com somos radio en el formato que quieras Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo tiene la tarjeta prepaga Mastercard para los que salen con billetera y pagos con QR para los que salen solo con el celular viste con Mercado Pago es así rápido y fácil de ahora en adelante abrí gratis tu cuenta Mercado Pago más formas de pagar para todo el mundo para más información consulta en www.mercadopago.com puntuar barra cuenta Mercado Pago no es una entidad financiera los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados Mercado Libre SRL Quito 30703088534 caseros 3039 piso 2 cava cuando descorchás un Don Valentín lacrado descorchás un vino rico que no falla ideal para que los cenólogos se sienten alrededor de una mesa a debatir sobre fútbol porque está hecho para que la gente se junte a hablar pero no solo de vino Don Valentín lacrado las mesas argentinas tienen un don beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años escuchá su Urbana Play sonó en De Acá en Más Pedro Khan tema barbijo que es el tema de debate en este momento en esto María como vengo diciendo desde el principio de la pandemia en Argentina no hemos inventado nada hay múltiples países que han hecho este tipo de medidas de apertura de mayor flexibilidad incluyendo la quita del barbijo fíjate que Gran Bretaña que está en este momento con 35.000 a 45.000 casos por día no es obligatorio el uso del barbijo al aire libre y también ha habido países que han hecho este tipo de políticas que vuelve a existir no se limita al uso del barbijo porque hay otras medidas de mayor flexibilización que tienen que ver con espectáculos públicos etcétera sin embargo todo se centra en el tema del barbijo como si fuera una cuestión central de acá en más lunes a viernes 6 a 9 María O'Donnell está en Urbana Play 104.3 una nueva experiencia volvió Full Sail a YPF Full aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos en combos en tus snacks favoritos en contramas de 85 promos Full Sail vení y salí ganando Vijos Ión Positivo con nanopartículas de plata Ión Positivo te da verdadera protección no importa en qué parte de Argentina trabajes la superintendencia de riesgos del trabajo está cerca tuyo ahora con la nueva ventanilla virtual de SRT podés realizar tus trámites las 24 horas los 365 días del año y así tener una respuesta más ágil para saber más ingresa www.argentina.gov.ar barra SRT cada vez más cerca Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito sentirme más linda o cuidar mi salud elijo todo 102 Mujer energía belleza y salud todos los días 102 Mujer pensado para vos pensado para la mujer Estás escuchando Perros de la calle presentado por Movistar Fibra Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica la misma de subida y de bajada en todos los planes conoce más en movistar.com.ar barra fibra Encontra en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Terminar de trabajar hacer ejercicio limpiarte la cara con el gel de limpieza Dermagloss Hay rutinas que te hacen bien Cuida la salud de tu piel con Dermagloss facial y corporal todos los días Conocer la rutina para tu tipo de piel en Dermagloss.com De una música tranqui como esta se inspira Salta Cautiva Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui Salta Cautiva De cautivante sabor Para beber tranqui Beber con moderación Beber con tranquilidad Prohibida su venta a menores de 18 años Esta semana con Sodimac renova tus paredes Aprovecha hasta 50% off y paga en 12 cuotas sin interés en pinturas ¿Qué esperas para darle vida a tus espacios? Te esperamos en nuestros locales y en Sodimac.com Con personal vas a ser el primero en likear fotos reírte de memes y disfrutar las últimas tendencias porque tenemos la red 4G más rápida del país verificada por Speedtest Bajala y compróbalo Personal Basado en el análisis de bucla de los datos de Speedtest Intelligence para Argentina en el segundo trimestre de 2021 Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava Quick 30 63 94 53 73 8 Si tenés un Volkswagen queremos que siga siendo Volkswagen por eso en nuestros talleres oficiales además de encontrar la mejor atención vas a poder disfrutar de un chequeo gratuito para tu vehículo La tranquilidad de chequear tu Volkswagen con expertos es gratis Volkswagen Hernán Cataño Live presents Future Memories Nuevas funciones 23 y 24 de septiembre Comprá tu entrada por Tiquetec o en el Teatro Gran Rex Hernán Cataño Live Un show de música electrónica en vivo Produce Buena Urbana Play 104.3 Radio Oficial ¿Estás listo para un nuevo desafío? Llegó 60 segundos Automac Pasá por Automac como quieras Esperá que se active el cronómetro y que comience la cuenta regresiva Te entregamos tu pedido en menos de 60 segundos y si no te regalamos un Big Mac Sí De cualquier manera siempre salís ganando Sumate Vení a desafiarnos Promoción válida exclusivamente por Automac en los locales McDonald's de Argentina Los días y horarios en copia de ese servicio Válido del 13 al 26 de septiembre de 2021 o hasta agotar stock de 80 mil unidades Lo que ocurra primero Ver bases y condiciones en www.mcdonalds.com.ar barra sorteos barra bases y condiciones ¿Querés impulsar tu negocio? Superbiel te acompaña para que reactives y hagas crecer tu comercio emprendimiento o pyme con una financiación de un millón de pesos exclusivamente online Ingresá en superbiel.com.ar y abrí tu cuenta Acompañamos a los que hacen Superbiel Cartera Comercial Válido del 20 de 9 al 31 de 12 de 2021 Sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia de Banco Superbiel S.A. Bartolomé 3434 Cava Cuid 3350 0005179 Más información en www.superbiel.com.ar ¿Nos buscas? ¿Nos buscas? Las 24 horas nos encontrás en Twitch Canal Oficial Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Todo eso que pasa en tu cabeza Pasa En Perros de la Calle 2021 Bueno, ahora sí vamos a como siempre hablar con el licenciado Alvier Rolón Buenos días Rolón, ¿cómo está? Buen día Andy ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Bien, Gabi Ahí está en el Zoom ¿Cómo andan ustedes chicos, chicas? ¿Todo bien? No estás en el consultorio ¿Cambiaste? Bien, Gabi Todo bárbaro por suerte Estoy en la cocina del consultorio Andy Estaba haciendo unos matecitos Ay, qué rico Me alegra mucho Me alegra mucho Bueno, ¿a qué hora tiene paciente? ¿Después más tarde? Sí, 12.30 12.30 ¿Qué le pasa al que viene? Claro, eso No quiere decir el nombre Está confundido No, no Pero como suele ocurrirle al paciente del psicoanálisis Andy Tiene preguntas Tiene confusión Tiene ambivalencias Claro El paciente del psicoanálisis No es un paciente que quiere que le den respuestas Es un paciente que viene porque quiere transitar sus dudas Eso me encanta Eso, mirá Liz Becker Yo soy hijo de psicoanalista Psicólogo Igual, Rolón Hay algo que pasa que es como la virtualidad que hablamos recién de los streamers por ejemplo Esto de ya hace un año y medio que te vemos en digital Sí Y hay algo que se pierde Uno dice Es casi como Es como una simulación de algo pero Pero De a poco vas perdiendo el abrazo Vas perdiendo el contacto visual Vas perdiendo los olores La cosa Y yo siento que en eso Uno va generando una angustia que no te das cuenta que estaría bueno volver a la normalidad de a poco Sé que es muy difícil y que no lo estás haciendo pero Pero también estaría bueno Sí, seguro Seguro que sí porque la verdad la virtualidad ha servido y ha servido mucho Sinceramente ha servido mucho Pero hay algo que no puede reemplazar la presencia No es lo mismo un amor virtual que un amor real En algún momento las relaciones piden un poco de cuerpo de presencia Eso es cierto Darte un abrazo ¿O no? Ay sí Qué lindo sería Darte un abrazo ¿Qué pudieron? Conocer lo que yo no lo conozco me encanta Fui una vez cuando una periodista hizo una nota yo la fui a Peinar y creo que fui a su casa por acá Por Palermo Pero yo pregunto ¿Es una añoranza eso que tenemos de la presencialidad los que conocimos los que conocimos el abrazo el contacto el estar juntos y todo y el que ya se acostumbra en esta forma puede sobrevivir a eso ¿Es como la cámara con rollo? ¿O el cassette? ¿O el disco? No, seguramente Lizy quien se acostumbre a esto va a estar va a poder transitar ¿Por qué? Porque es muy difícil desear lo que no se conoce ¿Sí? Es muy difícil cuando uno ni siquiera tiene la fantasía del reencuentro pero lo que sí puedo decirte que aunque se haya acostumbrado a vivir en estos tiempos y de estas maneras hay algo que él no lo sabe o ella no lo sabe pero le va a faltar Bueno, a mí me pasa es que como que yo no lo conozco a pesar de haber estado toda esta semana toda la semana juntos tengo una sensación vacía de no conocerlo No, no ¡No! Bueno, bueno, bueno rompamos esa sensación de vacío Conozcámonos de una vez Conozcámonos de una vez Sí ¡Ay, chicos! ¡Muy bien! Conozcámonos de un gusto y de un trazo ¡Ay, qué placer! Porque los sueños, sueños son pero aquí se hace realidad ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Ay, me está Rolón! ¡Posto, querida! Permiso Increíble No, increíble la verdad un momento mágico o sea si no hubiera sido actuado porque lo vimos antes hubiera sido perfecto pero le pusimos todo ¡Ay, bueno, no cuentes todo! Escuchame qué lindo verte de verdad cambia mucho Voy con este micrófono ¡Dale! Listo Qué lindo verlo a Rolón antes lo veíamos y de repente un año y medio de virtualidad y para mí es más que lo que dijo Bisotti de Larga y Barbijo ya verlo a Rolón es un símbolo de de libertad y de algo y sí Creamfields es la próxima, ¿no? No, pero falta No, claro No, Gaby pero cambia mucho verte vos decís pero si en realidad lo veía, sí, pero no sé, no es lo mismo no sé cómo explicarlo pero te juro que cambia un montón hay algo energético que verte que no es lo mismo que el Zoom Pero por supuesto, Andy por supuesto porque, a ver nosotros los seres humanos transmitimos con nuestra presencia o transmitimos para bien o transmitimos para mal ¿Viste que hay gente que vos decís de energía rara Claro está de mal humor y te arruinó la fiesta es una sola persona que está seria y te invade el ambiente de algo raro vos decís todo y al revés hay personas que van a decir che, que venga que venga porque no sabe en 10 minutos te hace reír te pone todo bien te tira para adelante bueno, eso pasa con esta cuestión de energía de energía psíquica de energía corporal que desplegamos las personas y que tiene que ver con la presencialidad por supuesto que tiene que ver yo creo que hay que tener mucho cuidado porque si me permitís una metáfora esto es ¿Viste como los autos que vienen con una rueda de auxilio que es un poco más chiquitita que no es la que debe ser entonces vos a veces pinchaste una goma andás con eso pero te tenés que acordar que estás andando con una rueda que no es la que sirve para un tiempo claro, sirve pero en cuanto pueda tenés que volver a poner la rueda que va es la rueda de emergencia exactamente y yo creo que no nos tenemos que acostumbrar a andar con esto que ha sido una rueda de emergencia todo el tiempo la medida que se pueda por supuesto perdón y no quiero decir que va a ser lo que voy a contar porque si no no vas a entender que son menos abuelas ni nada pero a mí me pasaba antes de la virtualidad conocer en mi peluquería clientas que sus hijos hicieron su vida en otro país en tenerse en otro mundo y tuvieron nietas y capaz tenían nueve, diez años y la vieron dos o tres veces nada más y no tenían como no eran como abuelas eran como diferentes no tenían ese vínculo es distinto sí, sí a ver vos sabés que a mí me pasa con Cintia que el otro día estuvo acá en el programa de mujer claro, su hermano vive en Estados Unidos y tiene un sobrino que nació en Estados Unidos que tiene tres años y con el que ha construido un hermoso vínculo a partir de la pantalla claro que es decir bueno, solo pudo viajar y encima le agarró la pandemia que no se pudo viajar pero pudo verlo en persona dos o tres veces y está bien habla todos los días pero muchas veces la encuentro ¿viste? un poco le digo ¿qué te pasa? me dice no aguanto me dice me duele no abrazar a mi sobrino yo sé que hablo media hora con él pero quiero abrazarlo necesito abrazarlo porque los seres humanos tenemos que ver con el calor con el olor de alguien bueno, lo cotidiano de decir uy, no este chocolate es para el esto es para lo guardás porque cosa porque sabés que viene porque llega porque viene a tu casa o lo escondés o comes menos o esta porción es para tal todo eso se pierde a la distancia sí, claro pero vos es que yo valoro mucho nosotros los seres humanos como tenemos la palabra digo, la palabra nos reemplaza casi todos los sentidos ¿sí? es decir uno juega eróticamente y le puede decir a alguien contame cómo estás vestida es decir y la fantasía empieza a ser lo que los ojos no ven la palabra a veces empieza a ocupar ese lugar que es fundamental para nosotros los seres humanos contame cómo te fue en el viaje contame cómo te fue en el viaje transmitís una experiencia exacto pero no dejamos de ser seres que dependemos también y que recibimos estímulos importantes de nuestros sentidos por ejemplo el sentido casi más importante de todos los animales es el olfato bueno para nosotros hay un olor a hijo un olor a mamá un olor de eso que vos decís me acuerdo el olor de mi mamá no sé si te pasa pero a mí me pasa con mi viejo o que extraño cuando uno duerme los nenes el olor a bebé o sea el olor de tu pareja o sea hay un montón de cosas que se pierden con la virtualidad y que me parece a mí que es es fundamental que con toda la responsabilidad del mundo y de a poco vayamos entendiendo que estamos con la rueda de auxilio cada vez ahora hemos cambiado una rueda de auxilio un poquitito más parecida a la que es y a lo mejor vamos a tardar a poner un poquito un poquito más para tardar a poner lo que es pero mientras eso sucede tenemos que ir acercándonos porque la mirada el listo será chocar puños y no darnos un abrazo como nos hubiéramos dado si nos hubiéramos conocido Lizy en una época normal tenemos que darnos los puños nos espera el abrazo algo ahí ¿qué pasa con la gente ¿qué pasa Gaby con la gente que en esta pandemia se acostumbró un poco a aislarse a otro y ahora hay que actualizar el software decir claramente estamos mejor volvemos como estamos estamos en fase 1 bueno ahora estamos en fase 3 no sé no tiene nombre pero me refiero a che ya se puede y la gente quedó ahí estancada como hace un año y no quiere ver a nadie quedó fóbica quedó por eso para mí es importante que vengas pero claro hay un punto donde che ya me acostumbré a vivir así y no volvé a cosas que hacía socialmente quedó aislada no quería ir a la casa de nadie quedó con miedo o sea mucha gente quedó traumada con eso che no pero mi hijo que no vaya a tal lugar porque y hay que ayornarse por supuesto que no se terminó la pandemia pero también hay que vivir hay que vivir de eso se trata ¿no? vos sabés que yo tuve lo dijo Baglietto cantando claro solo se trata de vivir Lito ¿no? pero vos sabés Andy que yo lo puedo remitir a un ejemplo clínico a mí me pasó con una paciente que tenía ataques de pánico que tuvo un ataque de pánico en el trabajo bueno pasó momentos muy feos y que en un momento yo junto con el psiquiatra decidimos pedir una licencia que pidiera una licencia en el trabajo porque no estaba en condiciones de ir y la paciente empezó a mejorar y empezó a mejorar y pasados los 3-4 meses le dije bueno tenés que volver y le agarró un ataque porque no yo me siento bien yo estoy segura yo no quiero volver primero hubo que convencerla porque decía no ¿cómo voy a dejar de ir al trabajo? van a decir que no voy porque estoy loca voy a quedar estigmatizada voy a ser la loquita que tiene ataques de nervio y una vez que pudimos convencerla y contenerla de que esto era lo que había que hacer después lo que costó convencerla de que había que volver porque había encontrado un sitio de seguridad yo creo que es una analogía que a muchas personas hubo que convencerlas que se tenían que quedar adentro porque la pandemia era riesgosa y ahora a muchas de ellas hay que convencerlas que de a poco hay que regresar a la vida claro claro es un tema Andy porque cuando cuando el ser humano encuentra una cierta seguridad tiende a quedarse ahí ¿sí? el efecto guarida lo tenemos pero yo digo que es como una trinchera viste que la trinchera es algo que te hace sentir protegido o protegida pero claro pero es un lugar horrible la trinchera es un pozo donde hay agua podrida barro ratas pero vos te sentís seguro ahí entonces cuando dices bueno ya pasaron salí de la trinchera te cuesta salir de un lugar espantoso porque en ese lugar te sentís seguro es buenísimo y estás tirando mucha analogía muy buena hoy muy bueno estoy en la trinchera con la goma de auxilio estás como el orto ¿y qué pasa por ejemplo si en el mismo grupo o sea vos y yo hermanos uno se siente totalmente libre como que ya pasó y llega el momento de encontrarse y yo te me tiro encima y vos no puño o sea esas dos cosas va a decir no no sabes el pelotudo de mi hermano te termina como alejando ¿cómo se construye ese vínculo de nuevo? sí claro que termina no sé si alejándote pero sí generando mucho conflicto claro no sabes todavía no quiere venir a casa nos juntamos todos y el otro dice no sabes lo que es mi hermano al final lo quise ir a ver y se me tiró encima bueno la otra vez me contaba una paciente que tiene dos hijos adolescentes uno de los cuales está muy asustado con la pandemia y el otro está como que ya está ya quiero salir y me cuenta que escuchó un lío bárbaro en la casa y cuando fue a ver se estaban peleando se estaban peleando fuerte porque uno había salido y el otro le decía me vas a traer el virus me vas a hacer esto claro pasa eso claro entonces es una cuestión o el chequeador de che yo quiero ir a comer con Harry pero vos que hiciste ayer Harry vos con quien viste que lo vi a veces querés armarte algo mental que no se puede que si habrá ocurrido hace un año y pico pero la fantasía que podés tener todo bajo control si exacto y que no y no bueno pero igual si querés consultar porque que se yo cada uno también se cuida como se quiere cuidar no podés jugar al otro porque se quiere cuidar y te pregunte que hiciste no te podés ofender por eso no bueno si vivís con el bueno si pero ponele te encontrás con alguien que no viste hace mucho tiempo y que hiciste ayer y que policía que sos y bueno pero cual es el problema te estoy preguntando es una charla te vas a enojar porque te preguntan pero es raro pasa mucho con padres de hijos che pero ustedes que hay uno que se ofende otros que entienden que es así yo creo que se ve como todo en la vida distintos comportamientos que tuvimos frente a la pandemia también es de que lo sufrió mucho que no le pasó nada y que no le pasó nada cree que bueno no pasa nada hasta que te pasa si claro yo creo que hay que tomar con mucha responsabilidad con mucho respeto estoy de acuerdo con lo que dice Ebe que si alguien dice che perdóname yo si vos estuviste en algún lugar prefiero no verte por unos días listo te lo tomo es tu manera de cuidarte no te trato ni de perseguido ni de nada yo hago responsablemente lo mío hay que hacerse cargo hay que hacerse muy responsable de uno mismo porque es uno quien se tiene que cuidar pero esto ¿sabés a quién le pega más fuerte acá a nadie? aquellos que se desesperan por tener la vida bajo control digo aquellos que quieren un amor seguro un amor para toda la vida un amor donde no haya riesgos una relación donde no haya riesgos un trabajo donde no haya riesgos esas personas la van a pasar muy mal porque si algo ha instalado la pandemia es que no se puede vivir sin riesgos claro hablando del amor volviendo para el tema del amor no hay garantías de nada esto es día a día todas las parejas son día a día todas y tiene que ver con esto todos nos a veces nos desvelamos en busca de la seguridad en el amor y yo creo que ese es un problema el arte de amar diría Eric Fromm el nombre el arte de amar me parece que tiene que ver con aprender a transitar de un modo deseante apasionado tierno de la mejor manera que uno pueda un territorio que es potencialmente riesgoso ¿por qué? porque cuanto más grande es el compromiso cuanto más grande es el amor o la pasión más fuerte es el dolor si se pierde entonces digamos quien no quiera correr ese riesgo tendrá que tener el cuidado de no enamorarse nunca lo cual es horrible ¿no? es fácil cuando uno está enamorado los primeros meses o días todo eso ya sabemos que es fácil pero ¿cómo saber cómo estás realmente cuando pasa mucho tiempo o años y decís estoy enamorado es una costumbre está bueno lo que tengo lo elijo todos los días o simplemente me pasa todas esas dudas que mucha gente ni quiere preguntarse o me da miedo ver lo que viene después o te quedás por miedo porque estoy mejor así ¿cómo se evalúa eso? ¿soy feliz? ¿no soy feliz? a veces no es tan fácil verlo no, para nada y yo creo que tiene que ver con esto un poco de lo que estábamos hablando ¿no? cuando te pasan cosas estás inquieto Andy digo hay personas que no digo una intranquilidad o porque si no uno parece que estuviera buscando relaciones conflictivas que esas son las que te hacen sentir con una inquietud difícil de manejar pero es cierto que cuando vos deseas te pasa algo el deseo te moviliza de alguna manera no das el abrazo de la misma manera del mismo modo cuando cuando estás en la intimidad o cuando abrazas a tu pareja en la cama que sea para dormir algo te corre y si no te corre te lo tenés que preguntar ¿sí? te tenés que preguntar ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué me está pasando? ¿qué esto me dejó de ocurrir? o sea hay que tener mucho cuidado con no perder aquello que nos enamoró Bandy la otra vez me decía un paciente yo no sé me dice que me dejó de querer me dijo yo no entiendo por qué y charlábamos un poco yo le decía ¿qué la enamoró de vos? y bueno que yo era compañero que era esto que la apoyé cuando estudiaba que esto que el otro le digo ¿cuánto de eso hay ahora? el tipo me dice muy poco y digo ¿y por qué no se va a desenamorar si vos no tenés nada de lo que la enamoró? a veces nos creemos que porque enamoramos a alguien tenemos piedra libre para después dejar de ser aquel que el otro amó y yo creo que ese es todo un desafío que bueno si me amaste porque te trataba bien ¿por qué dejó de tratarte bien? si me amaste porque era atento ¿por qué pierdo los detalles? entonces yo creo que ese es cuando te relajás tanto capaz que perdió los detalles porque se desenamoró él y no lo sabe es posible es posible porque ¿a qué negar que el estímulo repetido corre el riesgo de perder su eficacia? ¿sí? por eso yo creo que lo interesante es que venga nuestro auxilio la palabra Lizy está pensando en su pareja ¿por qué? ¿qué pasa con la pareja? Lizy yo tengo muchos conflictos mirame ahora que podés mirame pero lo que yo digo para mí hay como una gran equivocación en pensar que estar enamorados es estar juntos yo sostengo eso que las relaciones no siempre tiene que ver con estar o no enamorado puede ser que si vos estás con alguien te podés separar porque dejaste de amar pero muchas veces te terminás separando porque realmente no es una buena pareja y es un acto de amor también sí y seguís enamorada pero sabés que no puede ser con esa persona bueno para eso hace falta un nivel de sanidad tan grande que yo no lo tengo y ni se te ocurra dejarme robar claro porque es decir bueno te amo pero sabés que no es lo mejor para nosotros pero te amo es durísimo viste priorizar eso pero a mí me pasó con una relación ¿entendés? que lo seguí amando durante mucho tiempo pero sabía que no era con esa persona no iba a poder llegar nunca a ningún lado no iba a poder hacer absolutamente nada y él quería estar con vos también y fueron muchas charlas y fueron mucho llanto más de parte de él porque yo soy más conchuda bueno pijuda que él pero conchuda estaba bien pero pero la verdad es que sentía que no iba a poder lograr absolutamente nada de todas las cosas que me daban felicidad y algo que yo siempre se lo dije y ahora todavía cuando no me haces ¿y por qué lo amabas entonces? no sé lo amo porque sé que es una persona encantadora porque me llama un montón la atención su personalidad porque me parece un ser increíble pero no es una persona con la que yo elija estar porque no puedo estar porque va más allá de poder tener una relación con él y lo que yo le decía cuando él me decía pero si nos amamos ¿por qué? ¿cómo puede ser feliz sin mí? y le digo lo que pasa es que hay un montón de cosas que me hacen felices y vos sos una partícula de esas entonces sin vos obviamente me falta esa partícula pero puedo ser feliz igual y lo que yo estoy buscando es todo el otro 99 el otro list of form que me falta es lo que yo necesito para ser feliz ¿y no te queda la duda de qué habría pasado si hubieran seguido? sí le queda la duda no sí, un poco sí no, ninguna no, no, no a mí me interesa el amor me interesa el amor terminó como esfumándose por esta por esta sensación de no poder estar juntos bueno, lo que pasa es que en esta columna lo hemos dicho mucho con el amor no alcanza digo, el amor es una condición no todos los amores merecen ser vividos exactamente Andy digo, porque porque a ver el amor para un vínculo de pareja es como como los cuatro lados para un cuadrado son necesarios pero con que haya cuatro lados no alcanza para que sea un cuadrado claro los cuatro lados tienen que ser igual y los cuatro ángulos tienen que ser rectos si no, no hay un cuadrado aunque tenga cuatro lados el amor me da los cuatro lados después tengo que construir los cuatro ángulos rectos y que los cuatro lados trabajar para que sean iguales ¿no? yo no sé si vieron la película Historia de un matrimonio sí la de Adam Driver y no, es terrible la pasé mal la pasé mal porque arrancan fula, fula y teatro y termina muy mal bueno, pero vos te diste cuenta de un detalle vos te diste cuenta cuántos se aman hasta el último segundo de la película que la película termine la sensación que te queda es ¿cómo se aman estos dos? ¿por qué no están juntos? y tiene que ver con algo de lo que decía Lizzie y yo creo que ¿sabés qué? lo que esa película muestra de un modo descarnado si lo querés ver es que a veces las relaciones se arruinan por detalles insignificantes que no supimos ver a tiempo no hace falta una infidelidad no hace falta golpes no hace falta maltrato uno espera uy, te separaste ¿qué te pasó? la descubriste con otro te pegaba se trataban mal no, no no les gustaba más el sexo no, todo estaba bien ¿qué pasó? bueno, ahí es donde digo yo que hay que estar extremadamente atento siempre hay un porqué hay que saber qué pasó o a veces es ni sé ni voy a investigar se terminó a veces se termina y uno no va a descubrir nunca ¿por qué? a veces hay personas a las que no les interesa te calma un poco el dolor al menos tener algo parecido a una explicación lo que pasa es que el amor es inexplicable Harry porque cuando vos decís a alguien bueno, me enamoré ¿no? y vos decís bueno ¿y por qué? si querés te va a dar un vueltas con palabras y decís bueno Harry porque sos inteligente porque me gusta o sea zaraza no sabes a veces te hechizan hay como un hechizo y alguien fue sí, entiendo que el amor es inexplicable pero el fin del amor o sea si bien entiendo que puede ser inexplicable también es cierto capaz que es mentira pero te calma un poco la angustia tratar de o sea sentir que entendés por qué fue para mí sos íntegro Harry con la pregunta para mí cuando vos sabés cuando vos sabés por qué el amor se terminó también supiste que se iba a terminar claro claro lo viste venir es cierto le fuiste encontrando los motivos y las causas esto ya no me gusta es cierto lo que dice Elis el gran tema de acá para mí uno de los temas madres es si vos ves que la cosa está mal no sé qué entonces no haces nada se termina el amor pero uno puede intervenir pero cuando intervenís que puede mejorar un montón para mí la gran clave es vos tenés ganas de intervenir eso o no entendés vos sabés que interviniendo puede mejorar porque podés laburar podés decir che por qué no hablamos vamos de terapia de pareja lo podemos mejorar pero para eso hay que mantener unas ganas madres que es yo quiero que esto funcione y hay veces que vos no intervenís y dejás que esto se apague porque en realidad ya no querés arreglar eso ¿entendés? hay un límite ahí no sé cómo explicar lo que es está bien está bien yo me parece que eso que vos decís se parece Andy como luchar por la vida de alguien ¿viste? cuando alguien te dice che mira bueno le podemos poner un respirador le podemos hacer esto y uno pregunta bueno ¿vale la pena? quiero decir ¿me estás haciendo esto para que para estirar una agonía de verdad se va a morir igual dentro de seis días a lo mejor ¿y si lo salvabas? no no bueno pero lo otro es bueno no mira hay una opción de salvarlo bueno entonces pongámosle todo digo ese es el momento de decisión pero es crucial Andy porque es como como tirarse del tren es decir hay un momento donde la velocidad es tal que ya no te podés tirar o sea el momento de poner esa intervención para decir bueno paremos todo sentate acá servite una copa de vino mandemos los chicos con tu vieja si es que tienen chicos vamos a conversar porque esto se está yendo al diablo porque en realidad dos que tienen ganas de arreglarlo una pareja que los dos tienen ganas de arreglarlo ya se arregló un montón ya es un montón con dos que se sientan que lo quieren arreglar porque hay un deseo compartido exacto después habrá que ver el orgullo no sé qué cada uno la generosidad también para no ser yo 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 todo el tiempo sos vos el problema pero ¿sabes qué? pero muchas veces cuando uno no quiere ya está no pero lo que pasa una pareja lo que define una pareja es la posibilidad de construir un deseo en común no son dos personas que se desean a sí mismas nada más son dos personas que además de eso pueden tener un deseo en común aunque sea que tiene que ver con ellos ¿sí? entonces si yo tengo el deseo de seguir con vos y vos tenés el deseo de seguir conmigo a lo mejor podemos trabajar para hacer esto a veces uno dice mira yo te adoro yo te amo yo te quiero yo quiero seguir con vos pero vos tendrías que cambiar esto esto o sea pará y el otro dice sí bueno yo también quiero pero a mí no me gusta que vos entonces ¿dónde está lo que yo estoy dispuesto a hacer? porque lo único que quiero es que vos encajes en lo que yo tengo ganas en lo que yo deseo no es un buen comienzo para arreglar una pareja porque si esa pareja continúa se va a parecer más a un sometimiento que a un acuerdo deseante entonces me parece que lo importante tiene que ver con eso o sea a ver tenemos deseo compartido la podemos pelear claro bueno eso siempre le digo a Robaleo Alturria yo entendés le digo porque si yo tengo miles de muchos motivos para sentir que algo me está faltando y vos tenés miles de motivos para sentir que algo yo estoy haciendo que está haciendo mal es ahí donde no nos vamos a poner de acuerdo nunca porque ni yo me estoy poniendo en tu lugar ni vos en el mío él te hace planteos o son siempre tuyos planteos porque no sé si son siempre tuyos porque los contás acá no o él también se planteó Lizy esto no me gusta vamos a cambiar esto esto para otro no es que es a la inversa el gran problema es que yo cuento todo acá y después me dices bueno ¿por qué no hablamos de eso que dijiste? estoy yendo voy para tu casa pero ya lo no es que la persona correcta para hablarlo soy yo mi amor bueno Lizy le dice ya lo hablé siempre hablate con el rolo con Harry ¿qué tiene que ver? yo me separé de la primera vez que me separo por cuatro horas de él me separé con Zaira Nara tarde con él ¿entendés? y él estaba en mi casa que fue cuando yo salgo al aire te juro literal te amo te amo mi amor te amo así Zaira me dice ¿qué? si nos jugamos al luto y fruto y no quiero estar más con él no no con Zaira al aire y él dice ¿pero qué pasó entre el te amo y el celular y la amiga que se acaba de dejar no entiendo y empezó a decir bueno voy para tu casa no sé porque la gente lo llamaba a los familiares los medios lo llamaba a todo el mundo pero ellos dicen claro bueno